Buenas noches, señoras y señores. Bienvenido al primer episodio del año 2023. Este episodio llega a ustedes primero recordándoles que entren a carloscomic.com. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas en camino, muchas cosas para este año, y tú debes de ir buscando boletas desde ya. Vamos a hacer una gira con El Cavernícola. El monólogo más exitoso de la historia del planeta llega a República Dominicana de nuevo de nuestras manos y es un show sobre parejas, sobre entender a los hombres y entender a las mujeres. Es un show donde te ríes, pero es un show también donde las parejas se unen porque se entienden más. Es uno de los trabajos más bonitos que he hecho y de los cuales estoy más orgulloso. Vayan a verlo. Tenemos giras en toda República Dominicana y en Estados Unidos. Probablemente ya ahora, cuando salga este episodio, ya van a haber muchas fechas en mi calendario, así que ve a verlas. Probablemente ya están las boletas a la venta, así que ve a verlas. El Cavernícola no te lo puedes perder. Y este episodio es Asigún Juan Carlos Rodríguez, el caballero de Invierte en Ti. Tú has visto mucho por las redes. Invierte en Ti, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todo el mundo. Y este señor te ayuda a alcanzar tus metas. Y yo por eso lo llamé, porque dije, ven acá, ven a hablar de ahora, 2 de enero, que está saliendo este episodio. Cuando todo el mundo dice, yo quiero rebajar esas libritas, yo quiero ir al gimnasio, yo quiero poner ese negocio. Este es el año para yo aprender tal idioma. Este es el año para yo aprender tal habilidad. Este es el año para yo ponerme en clase de danza. Bueno, pues, ¿qué hablamos de esas metas que uno se pone? Pues, mire este episodio. Juan Carlos Rodríguez, Invierte en Ti. Y esto fue Asigún El Comua. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos. Empezó a llegar la gente ya. Ahora sí. Smiling, bienvenida. Entonces, los Patreones, ellos se conectan en vivo. Ah, súper. Entonces, siempre le pongo preguntas en mayúsculas. Listo. Porque ellos se saludan entre ellos. ¿Cómo tú estás, Emaili? Bien, ¿y tú, Niki? Aquí bien. Entonces, yo empiezo a leer todos estos comentarios y yo digo, loco, ¿de dónde háblame porquería en mi chat? Ah, dice que Paola vende un aceite para barbas muy bueno. Muchas gracias, Gine. Mira, empezó la promo y de todo. Listo. Juan Carlos Rodríguez. Mi hermano. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a mí. Pero entonces, ya yo sé que Guillermo va a comenzar a zarar el episodio entero. Tienes que hacer esto. Pégate bien. O te pone el audífono para que te dé cuenta que te oye bajito porque te estás despegando. Ah, no. Yo prefiero pegamento. Entonces, tú te pones aquí. Mantente ahí. Esta es tu zona de confort. Ok, ok. ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Contento de estar aquí. Qué bueno, mano. Qué bueno. Y no lo digo de cosas porque yo no vengo de este tipo de cosas, pero cuando se trató de ti, yo... Ah, ¿de verdad? Tú eres difícil para aceptar estas invitaciones. Sí, no difícil. No la hacemos. ¿De verdad? No la hacemos. ¡Guau! ¿Y a qué se debe el honor? ¡Qué bien me siento! Yo te dije que te iba a dar una sorpresa. A ver, dame la sorpresa. Es ahora. Este es el momento. Si quieres, dale. Él me dijo, te tengo una sorpresa sobre yo que soy fan de toda la vida. Y yo dije, espérate, déjalo para el episodio. No, pero fan... Pero no así, que súper fan de toda vida. Aunque puedo decir que sí. En mi estilo, porque yo no ando cayendo la traga, tú sabes. Pero, óyeme, yo me he quedado como en cuatro shows afuera porque se venden completo. Ah, pero... Y yo nunca he ido a un show tuyo. ¿En serio? O sea que, literalmente, yo te estoy viendo ahora por primera vez. O sea, así de... Giselle, guárdale taquilla para el 28 de diciembre. Óyeme, mi hermano, óyeme. ¿Van hasta aquí? Yo voy a Tenso Suba el 28 de diciembre. Giselle, no le guardes ninguna maldita taquilla para el 28 de diciembre. Que vaya otro día y que se dé cuenta que está lleno. Cuatro como... Bueno, como cuatro no. Yo estoy seguro que me he quedado como en cuatro. ¿En serio? Sí. Y yo te vi una vez. A ver si tú te acuerdas. No sé si tú tienes buena memoria. Yo vivo de mi memoria. Tú también. Ajá, sí. Muchas veces. Yo tengo memoria selectiva. Hay cosas que la gente dice, loco, qué bárbaro. Y hay cosas que yo no me acuerdo. O sea, que son básicas. Yo te vi... Nosotros nos cruzamos una vez. Tú estabas en... Saliendo de Silverstone. Sí. Tú ibas por la acera como un civil. Y te cruzaste. Y yo iba con tu teacher negro. Yo iba con mi teacher negro y yo te saludé. Esa fue la única vez que fue así como... Damn, loco. Bueno, si fue así tan... 2018. Te estoy hablando. Brother. Pero es de verdad que tú tienes memoria. Sí, sí, sí. No, es que... Ajá, ajá. Me han dolido esos shows que me quedaba afuera. Ajá, ajá, ajá. Yo quería no comprar mi taquilla. Y entonces tú siempre usas así, teacher negro. Siempre. O sea, que yo soy además de todo tu real influencia. O sea, yo soy el norte. No solo tú, pero realmente, realmente sí. Yo soy la luz que ilumina tu camino. Sí. Acéptalo. No fue Mark Zuckerberg. No, no, no. Ni fue Barack Obama. Fue Carlos Sánchez. Ni Steve Jobs. Dilo aquí. Carlos Sánchez. Realmente, realmente hizo una impresión en mí cuando tú fuiste a un Casandra, una vaina de esas. Tú fuiste con tu teacher negro. Y te estaban acabando con el teacher negro. Y yo dije, conchole, pero mira, la vaina del teacher negro es bien. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Y para mí también fue una inspiración. Yo recuerdo no sé dónde, como que tú te estabas contando un poquito de tu historia. Y para mí fue una inspiración en ese momento porque tú iba a estudiar como Derecho. No, estudié. Estudiaste Derecho. Sí. Ok. Oye, ya. Estudió Derecho. Y luego, recuerdo que tú contaste en eso, como que tú te reuniste con tus padres y dijiste, yo no voy a hacer esa vaina. Más o menos. Yo voy a hacer stand-up comedy. Ajá. Y obviamente, te acabaron. En parte, sí. Exacto. Pero igual, le di para adelante. Bueno, ellos me apoyaron, pero con preocupación. O sea, ellos como que, wow, bueno, haz tu chiste, pero no dejes el derecho. O sea, como que, por si acaso, ellos pensaban que fue una locura. Ya, ya. Entonces, en caso de que la locura falle, lo otro no lo suelto por completo. Porque yo pensaba que yo, eso era lo seguro. Ya. Y ya cuando en un punto ya yo empecé a ganar dinero. Y ya era un trabajo fijo. ¿Cuánto después comenzó a hacer dinero? Dos años. Dos años después. O sea, dinero de verdad. Ok. Antes. Antes eran Chiripa. Eh, Chiripa más o menos. Más o menos. O sea, yo empecé en Casa de Teatro. En Los Falafel, mi primer show me pagaron 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos. Y estamos hablando de? 2000. 2002. Ajá. 2003. 2003. Bueno, el primer show fue en el 2002, que fue de gratis. El segundo fue en el 2003, que fueron 800 pesos. Después seguimos por, creo que subimos como a 2.000 pesos. Casa de Teatro me pagaron 3.000 pesos. ¿Y cuánto duró un show? ¿Una hora y ahí? Sí, una hora y algo más o menos. Una hora y algo. Ok. Pero literalmente fue así, el primero gratis, el segundo 800. El tercero fueron 4.000 pesos. El siguiente, o sea, perdón, no. Iba subiendo, no me acuerdo cuál número de show fue. De 3.000, Casa de Teatro me pagaba 4.000. Después 5.000, después 6.000. Y después cuando le pedí más, me dijeron, ya, loco. Y entonces lo que me dijeron fue, coge la puerta y la puerta es tuya y el bar es de nosotros. Ok. Y entonces ahí empecé cobrando 50 pesos. Ya. Ahí volviste, pero obviamente. No, yo creo que gané un poquito más. Ok. Y entonces después. Estamos hablando sin redes sociales en ese tiempo. Sin redes sociales. Sí, sí, sí. High Five. Y... MySpace. MySpace, sí. No, MySpace todavía no. Todavía no. Facebook todavía no. Sí. Y correo electrónico. Y MSN. Sí, MSN. Correcto. Qué fuerte. Y entonces, yo hago una charla sobre mi carrera, una charla motivacional. Ah, súper. Y entonces, el siguiente show que aumentamos la taquilla fue a 80 pesos. De 50 a 80. Y el jefe de bartender de casa de teatro me dijo, cuando la persona pague 80, va a hacer un lío, devolverle los 20 pesos y pagan con 100 pesos. Así que, o sube, o lo deja en 50, o sube a 100. Y ahí mismo, esa fue la decisión ejecutiva. Ya tú sabes. Que nos llevó de 50 a 100. Dije, coño, esta empresa va bien, en una noche subimos de precio dos veces. Buenísimo. Y así. Y eso estamos hablando de 2005, 2006, más o menos. No, eso fue 2003, 2004. 2003, 2004. 2003, 2004. O sea, que el dólar estaba en 60, 70. O sea, que tú estabas cobrando un dólar y medio, más o menos. Ajá. Wow. Correcto. Y eso yo lo pongo en la charla porque yo soy de los que, a mí no me gusta la frase de piensa en grande, sino que la frase le falta. La frase debe de ser, piensa en grande, no importa si el siguiente paso sea pequeño. O sea, porque cuando tú dices piensa en grande, la gente se puede abrumar y se mete una meta tan grande que no hace nada. Buenísimo. Y entonces, ok, piensa en grande, tú puedes pensar ya lejos, pero ¿cuál es el siguiente paso? Que el próximo paso sea pequeño. Y entonces yo explico eso, de 50, después 100, después 300, después 500 pesos. Y después hicimos un show ya con mi primer show formal. Y ahí yo me acuerdo que en el fin de semana recopilamos 90 mil pesos. Y yo nunca había visto esa cantidad de dinero en mi vida. Wow. Y yo pensé que yo había robado. Un mal cálculo se hizo en la puerta. Yo dije, no, aquí alguien se equivocó y tiró 10 mil pesos, gente, qué sé yo. ¿Y cuándo tú fuiste con un resultado, en ese momento, donde tus padres, que tú dijiste, hey, mira, pasó esto? ¿O ya ellos venían dándote seguimiento con...? No, ya ellos venían dándome seguimiento. Ya ellos iban a los shows. Bueno, ellos no, mi mamá. Mi papá falleció justo antes de yo empezar mi carrera. Y mi mamá fue la que tuvo en esos primeros siete años de mi carrera, seis años de mi carrera. Ella después murió en el 2008. Y entonces, pero ella sí iba a los shows. Y ella vio que yo empecé a tener un following, gente que iba, fans. Y entonces, yo me acuerdo que con esos 90 mil pesos yo le ayudé a pagar un mueble que había comprado para la casa. Y ella, ellos estaban preocupados. Wow, este muchacho haciendo chiste. Y yo dije, tú ves, loco, esto va a funcionar, me caso. Y después, en la esquina de mi casa pusieron una oficina de abogados nueva. Y mi mamá se emocionó mucho. Mira, tú nada más tienes que cruzar la calle. Y yo hasta me molesté. Yo dije, mami, ¿pero de qué tú me estás hablando? Después del mueble. Después del mueble y después de todo. Y me dice, pero ¿y tú nada más vas a hacer chistes? Y yo, sí, yo nada más voy a hacer chistes. Tú todavía no lo entiendes. Yo no quiero ir a ninguna oficina de abogados. Ese día está peleando y de todo. Me imagino. Sí, porque los papás dicen, búscate un trabajo de verdad. Sí, búscate un trabajo de verdad. Como que tú estás haciendo. Pero ella después de ella, o sea, yo me paso el día entero trabajando. Y cuando yo vivía con ella, que estaba empezando mi carrera, yo estaba el día entero trabajando. Yo estaba el día entero en la computadora, mandando correos. Y, o sea, que no era que yo estaba de vago. ¿Y cómo es el trabajo así de office hours de un stand-up comedy, por ejemplo? ¿No es haciendo rutina el día entero? Escribiendo, por un lado. Escribiendo creativamente los chistes. Y, por otro lado, toda la parte administrativa. Que eso es algo que yo siempre he dicho que... Tú al principio hacías las dos cosas. ¿Hasta qué punto tú hiciste? Me encanta este episodio donde él me está entrevistando a mí. Sí, literal, literal. Fluye, fluye. No, yo siempre he dicho que colegios y universidades deberían de tener materia básica de administración y de impuestos. Porque todos los profesionales del planeta tienen que bregar con eso. Y, sin embargo, solamente se lo enseñan al que estudia administración de empresa. Claro. Y más o menos. ¿Eh? Y más o menos, yo creo que estudia. Y más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy artista independiente, pero si tú eres dentista, si tú eres ingeniero, si tú eres lo que sea, abogado, la DGI va a venir atrás de ti y te va a preguntar por la declaración. Y yo me acuerdo de la primera vez que yo declaré impuestos personales que yo le pregunté a mi cuñado que me ayude. Y el tipo me dijo, no, tú tienes que poner aquí copia de toda la factura que tú hiciste. Y yo hasta le peleé. Pero tú eres loco. ¿Cómo yo voy a poner toda la maldita factura del año entero? Yo tengo que ir a buscar toda esa factura ahora. Eso yo lo boté. Pues lo va a declarar como ingreso y viene el fuetazo. 30 menos. Me encojoné de todo. O sea, peleadísimo. Y yo dije, pero es que tú te estás volviendo loco. ¿Quién tiene en su...? Claro. O sea, ¿quién tiene dos dedos de frente para pedirme que le doy la factura? Ya, eso es lo que yo facturé ya. Y no, loco. O sea, ahí fue que yo empecé a estudiar a la mala, a tablazo limpio, cómo hacer un folder de contabilidad, cómo guardar los ingresos de un lado, los gastos del otro lado, hacer reportes mensuales, reportes anuales. Pero en ese reporte tuviste que pagar tu 30. Limpio, completo de todo lo que te había hecho. Con mi 30. O sea, como tú no tenías las facturas, entonces tuviste que pagar el... No, no. En ese caso, yo lo hacía como persona física en ese entonces. Ya ahora sí yo hago otra vez una empresa. Ok. Y entonces en ese caso, pues bueno, era el 10% que me retenía. Buenísimo. Entonces, nada viejo, ha sido un proceso... Y en el caso mío... Qué irónico que el gobierno no... Y cuando te escuché hablar, me llegó eso a la cabeza. Qué irónico que en las escuelas... Está bien, no me enseñé de finanzas, pero enséñame a pagar impuestos porque tú lo vas a pagar a ti mismo. Exactamente. O sea, qué interesante que ni... O sea, para que nos fijemos en los perdidos que estamos, que ni siquiera me enseñan a pagar lo mismo que tú necesitas que yo te pague. Claro. O sea, te interesa. Ese dinero te va a llegar a ti directamente. Exacto. Enséñame cómo hacerlo. Enséñame a pagarlo. Porque tú no quieres... Muchas veces tú no quieres evadir porque tú quieres evadir. Tú muchas veces evadas porque tú no sabes. O sea, es que por ejemplo, en clase de cívica, a los estudiantes se les enseña o se les debería de enseñar. Ver a lo que es un semáforo, respetar la línea de peatón, aquí van las bicicletas, aquí van las... Tienes que dar paso. Esos son, ¿verdad? Respeta a los demás, el sonido, el ruido. Pero pagar impuestos es otro deber ciudadano. Total, total. Y hay que enseñárselo a la gente. Total. Hay que decirle a la gente, mira, tú tienes que cuando empiezas a ganar dinero, tú tienes que inscribirte, hacer esta declaración, bla, bla, bla. Y en este país funciona muy bien eso. Ahora. Sí. Porque hace 50 años atrás no funcionaba, pero ahora sí funciona como lo americano. Y tú en el colegio eras así, Carlos, así chistoso igual. En el colegio. Sí, en el colegio, en la universidad. Yo era siempre el payaso, el que imitaba a los profesores, el que hacía reír a todos los grupos, en todas las fiestas estaba haciendo chistes. Qué duro. Yo era así, el que siempre quería entretener. ¿Y tu papá qué estudió, tu papá? ¿Qué trabajaba? No, mi papá fue administrador de la empresa. ¿Tenía una empresa? No, él trabajó para el grupo Corripio. Ah, ok. Él fue de los españoles que llegaron aquí en una época donde o montaban una empresa o trabajaban para otro español. Porque ya desde allá, desde España lo hablaban. Ah, ok, ok. Porque todos salieron, digamos, de los mismos pueblos. Sí. Y ya, ah, sí, yo tengo un primo que se fue hace cinco años, que tiene una zapatería. Entonces llamaban. O mandaban un telegrama. Mira, aquí hay alguien que se lo está llevando el diablo. ¿Tú tienes? Sí, dile que venga. ¿Y en qué año fue eso? Mi papá llegó en barco con 20 dólares en el bolsillo. Bárbaro. Y él debía el pasaje. ¿Qué estamos hablando? ¿40, 30, 20? No, él llegó en el año 65, justo con la revolución. Ah, wow. Y entonces él... Esto era una aldea. Y eso era una aldea. Y en ese entonces era así. Todos los españoles que llegaban eran o ponían una empresa o trabajaban para otro español que ya previamente había llegado antes y había puesto otra. Y se armó una comunidad de españoles que ahora son los dueños del país. Literal. Y porque fueron gente que en ese entonces pasaron... Yo voy a traer un invitado pronto que es uno de esos españoles para que me hable de esa generación que llegó aquí. Duro. Y ellos estaban en la situación de la posguerra civil española luego de Francisco Franco. Y la estaban pasando muy mal económicamente. Estaban bien fuñidos. Y por eso fue que se arma una... ¿Cómo se llama esto? Una emigración de... Una emigración masiva. Sí. Sobre todo la parte norte. No sé por qué se lo vino aquí al Caribe. Era el Venezuela de ese tiempo. No, entonces se juntaron mucho entre Miami, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela. Argentina también, sí, seguro. Argentina, yo creo que no. Argentina lo que recibió fueron muchos italianos y muchos alemanes. Y muchos judíos. Y franceses. Y franceses. Que fue por... Ajá, y franceses. Pero yo no sé si ellos recibieron muchos españoles de esa época. No sé. No lo sé. ¿Y tu papá de Cibao? ¿Del Cibao? No, de Santo Domingo. De Santo Domingo. Mucho español en el Cibao. Sí, mucho español en el Cibao. Y sí, Cibao y Santo Domingo fue la concentración. Entonces, ¿de qué hablaban? Ya yo me perdí. ¿Hay algún show que tú entiendas que tú hubieses querido que tu papá viera? ¿Hay alguna pregunta que yo puedo hacerte a ti? No, no, tú, tú, claro. ¿Después de esa? ¿Cómo? Dime otra vez. No, yo no tengo problema. Que si hay... Nos tiramos dos horas de pregunta de tú a mí y le damos para allá. Yo voy a aprovechar esto. Yo vine a aprovechar esto. Dime. Que si hay algún show que tú entiendes que después de que tu papá no está, tú hubieses querido que él viera. Todos. 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 Mi papá tenía un tremendo sentido del humor. Mi papá era comiquísimo. Y toda su familia. Yo creo que mi lado, mis dos apellidos, los Sánchez y los Rodríguez, son jocosos, son cómicos. Yo con mis primos Rodríguez tenemos un chat que vivimos mandando relajo y somos unos pavos toditos. Vivimos explotados de la risa. Pero del lado Sánchez, yo creo que yo tengo un poco más de ese sentido del humor. Y sus hermanos son igualitos. Su mamá era también muy jocosa. Eran como muy ocurrentes. Muy gente que sacaban chistes así. Y se quedaban igualitos. Se quedaban así con una carita. Y tú te quedabas mirando y tú decías, ay, pero eso fue un chiste. Y tú arrancabas reírte. Entonces, yo sé que yo, cuando empecé esta carrera, si yo hubiese... Si mi papá hubiese estado ahí, él hubiera sido un compañero de trabajo, full. O sea, yo lo llamaba, papi, tengo una idea de hacer este chiste. Y él me hubiera rebotado ideas. Agrégale esto, agrégale lo otro, no sé qué. Entonces, él murió en marzo del 2002. Mi primer show fue en diciembre del 2002. Entonces, como que desde el día uno, él nunca estuvo ahí. Y eso es un vacío que yo nunca voy a poder llenar con nada. Mi mamá sí, porque mi mamá murió, pero ella ya vio que mi carrera arrancó. Ella vio que a mitad de ese proceso yo me casé. Y ya tenía mi casa, mi apartamento. Y ya iba a los shows, ya veía que los shows se llenaban. Entonces, como que ella se murió. Y ella dijo, bueno, por lo menos lo dejé encaminado. Exacto. Pero mi papá, no, mi papá me dejó como abogado. Ya. Me dejó, bueno... Pero te vio trabajando en el principio de trabajar en comedia. No, 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 nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Wow. Incluso el día que él murió, yo pensé... Pero la conversación tú la tuviste con él, ¿no? No, no la tuve. La conversación de que no voy a ser abogado, voy a... No. Ah, él te dejó como abogado. Él me dejó como abogado. El día que él murió en la clínica, yo pensé en decírselo. Y no me atreví. Wow. Porque ya él estaba agonizando. Y yo dije, yo no le voy a dar... No, quédate. Yo no le voy a dar esta preocupación, ya el tipo yéndose. Que no es un chiste, ¿no? Que no es un chiste. Él tenía 59. Él murió súper joven. Estaba joven. Súper joven. Y sí, sí, lo perdí joven. Líder, discúlpame, pero déle usted ahora. Hermano, este programa... Hacete esa pregunta porque... La esencia de estos programas es que hay cero estructura. Arrancamos a hablar y que pase lo que pase. No, nítido, yo... O sea que esto está perfecto para mí, lo que pasó hasta ahora. Gracias. Si quieres saber algo más... No, no, no. Está bien, vamos. Déjate que esto te desarrolla. Espérate, porque ahora déjame ver si la gente tiene preguntas. Esas preguntas son para ti. Seguro debe haber una acabada. Ah, mira... No lo dejas hablar. Dice, pregunta para Juan Carlos. ¿Qué tal sería hacer coaching financiero para un comediante, un teatrista, actores, actrices, etcétera? Ya que se tiene el prejuicio de que no son profesiones. Profesiones. Buah. Está como... ¿La respondemos? Sí. Hay que responder. Al contrario. A Marta. Al contrario. A Marta Rodríguez Wagner. A mí me encanta pronunciar su apellido. Se escribe Wagner, pero es Wagner. Ya. Sí. Ok, dale. No, de hecho, no sé si de lo que tú me mostraste antes se puede hablar de eso, de que viene. Bueno, el mismo Carlos me estaba enseñando un masterclass para gente que quiera hablar en público, que quiera perder miedo escénico, que quiera tener un poquito de oratoria y también que quiera monetizar el arte de hacer reír. De hacer reír, sí. O sea, que tú estás elevando tu campo, tú estás elevando tu profesión, no solamente a yo lo hago, sino yo te voy a enseñar a cómo hacerlo también. O sea, que así mismo, si tú quieres, tú pudieras desarrollar, por ejemplo, un masterclass financiero para comediante. Lo he pensado. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, porque todo eso que tú pasaste, todo lo que es una experiencia, yo pertenezco a la industria del experto y es impresionante en las cosas que ahora mismo la gente se hace experta. Por ejemplo, hay gente que tiene patreones durísimos de arreglar jardines. Sí. De arreglar jardines. Y tú ves que los videos de eso es quítale esta hojita, ponle esta cosita. O sea, eso es el video. Sí. Hay gente, por ejemplo, como la, yo siempre la pongo de ejemplo, la japonesita que está en Netflix, la, ¿cómo se llama? Maricondo. La Maricondo. Tiene un libro de cómo arreglar clothes. Oye, y el libro de ese gordo, tú, parece una guía. Sí. De cómo arreglar clothes. Y la tipa de una institución mundial. Oye, ese asunto. Y tiene meses, o sea, tú, tú, tú agenda con ella, pero tú tienes meses de espera. ¿De verdad? Sí, meses de espera. Sí, nosotros en ese tiempo no entramos a su vaina para ver cómo era la cosa. Meses de espera para tú poder. Wow. Y la cita, 1,500 dólares para que ella vaya a tu casa. Y cuando ella va a tu casa, yo no sé si tú viste un poquito del... No, yo vi que tenía un programa, pero como que no lo vi. No, pero tú deberías verlo porque sería mucho contenido para ti. Sí. Porque la tipa va, muchacho, mira. Y ella hace así y dice, vamos a sacar toda la ropa. Y dice, despídete de la ropa que tú no quieres. Y tú hablas con la ropa. Ajá. Un asunto serio. Y entonces tú hablas con la ropa y le dices, gracias por haberme servido. Gracias por... Pero ahora yo te voy a dejar ir. Entonces, tú haces eso. Y después, entonces entramos a la ropa que sí vamos a utilizar. Y luego que sí, ok, ahora vamos a elegir a quién le vamos a dar esta ropa. O sea, ella tiene como una rutina. Can, 1.500 dólares. ¿Entiendes? Entonces, la realidad es que la industria del experto, las necesidades humanas son ilimitadas. Eso es cierto. Y son 8 mil millones de gente. O sea, tú vas a tener mercado. Y en el mercado moderno, la gente... ¿Qué pasa? Que el que quiere ser músico piensa en Romeo Santo y en llenar estadios. El que quiere ser escritor piensa en Stephen King y en millones de copias. Pero la gente no entiende que en el medio hay un punto medio donde tú puedes vivir súper bien, o por lo menos dignamente, de tener pocos fans fieles. Y la gente está pensando en millones, ¿no? Ya el mercado de... Por ejemplo, mira, el mercado de los podcasts, que lo hemos hablado mucho, los que somos podcasters. Antes existían cuatro canales de televisión y básicamente el rating se lo repartían cuatro programas en diferente horario. Ahora hay 500 podcasts, nada más dominicano. Bueno, pero cada uno tiene su fanaticada. Su nicha. Y su gente que está... O sea, todo el tiempo yo hablo con los mismos fans. Y ya yo hasta los saludo. Gracias, Jaime. Gracias, Kelvin. Gracias, María. Gracias, Natalie. Ya uno se empieza a conocer. Entonces, hay un artículo buenísimo de un autor que se llama Kevin Kelly. Tú lo puedes buscar en internet. Lo he recomendado muchísimo. Anótamelo, Jan, please. Sí. One thousand true fans. Mil fans de verdad. Y el tipo te saca una matemática de cómo un artista con mil fans fieles, tú puedes tener un ingreso muy bueno al año que te permite tener una vida perfecta. O sea, tú no vas a tener una villa en la romana, pero tú puedes perfectamente. Tú sacas una canción. Bueno, depende de qué lado de la romana, Lidia. De hecho, en la romana sí tú la puedes tener. En romana no. En romana no. Pero en la romana sí. No es lo mismo romana que en la romana. Es cierto. Sí, pero eso es... Te sigo, te sigo. Ya... Y yo lo estoy viviendo eso. Y tú también. Exactamente. Entonces, ese tipo que hace jardines. Probablemente el tipo gana muy buen dinero. Pero, pero, eh, que por, por cien tipos en Estados Unidos que le interesan los jardines, cincuenta en España, cinco en República Dominicana, cincuenta no sé qué, regado en el mundo. El tipo dice, eh, pero ya yo tengo quinientos o mil personas que me pagan tanto. Oh, pero esos al mes son tantos. Ya, yo estoy cuadrado. Nada más tengo que mantener ese trabajo y mantenerme dándole cariño a esos fans siempre para que se mantengan ahí. Y ya. Eso es todo. Claro, no lo pongo simple, de que eso es todo y hay que trabajar poco. El trabajo es duro. Hay que trabajar mucho. Sí, el trabajo duro y la creatividad. Pero definitivamente se puede escalar la carrera. Por ejemplo, algo que tú también puedas hacer, luego de que en el 23 tú hagas lo que me dijiste que iba a hacer con tu canal de YouTube. En el 24 tú puedes poner, ¿cómo tener un canal de YouTube rentable? Sí. Y ya tú haces tu masterclass y está escalando tu asunto. Claro. Está escalando tu impacto. Claro que sí, definitivamente que sí para ella, para la, ¿cómo se llama? Wagner. Para Marta Rodríguez Wagner. Bueno, pero que también, sí, se puede dar esa clase, pero eso lo hablábamos ahorita de que los artistas y los profesionales independientes tienen que tener una organización por el tema de que, por ejemplo, vamos a poner ahora en diciembre. En diciembre yo gano mucho dinero porque vienen los shows de las empresas, las fiestas de Navidad, etc. Y se hacen siempre muchas cosas, muchas campañas de redes sociales, etc. Pero ¿qué yo hago? Yo pago todo lo que tengo que pagar, pago cosas por adelantado de enero y febrero. Sí, Paco Grito. Y después de eso yo me tranquilizo, ¿entienden? Un viajecito quizás, pero yo tampoco me pongo de que a... Sí, sí, sí. Porque yo sé que por ahí viene cíclicamente, ya yo conozco todos los ciclos del año donde hay mucho ingreso y poco ingreso. Entonces por ahí va a venir enero donde siempre hay poco ingreso. Entonces yo no sé qué hacer, yo agarro todo ese dinero que me gané en diciembre, pago cosas por adelantado y me tranquilizo. Porque necesito esa estabilidad económica para mi tranquilidad de mi trabajo y de mi creatividad. O sea, si yo estoy preocupado de que el día de hoy hablo de donde yo voy a pagar esta vaina, yo no voy a crear nada. Sí. Entonces para mí es muy importante esa tranquilidad. Sí, 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 sí. Definitivamente. La razón por la que yo te traje aquí, que vamos a empezar a hablar de eso solamente 30 minutos después, es ¿por qué la gente se plantea tantas metas a principio de año? Y son dos preguntas. ¿Por qué a principio de año y por qué no en el resto del año? ¿Y por qué muy pocas de ellas se mantienen? Tú quieres que yo te dé la respuesta. Yo te escuché en el story, hablaba de eso. Y hay una respuesta para eso simple. Ajá. Y hay una que es más compleja. Dame la compleja y háblale más por encima, porque necesitamos llenar dos horas y media de programa. Sí, hay una más compleja. Y es que, mira, yo... ¿Y qué es lo que me pasa a mí hoy con estos dos? Mira, güey, mira, güey. No, hay una mentica por ahí. Alguien que tenga una menta o algo, porque yo como que estoy medio... Bueno, a ver, ¿cuál es la...? Respóndeme como tú quieras, con simple, con complejo, con lo que sea. Sí, bueno, ¿por qué el tema de las metas? Lo primero que yo no hago es, y es por la respuesta que tengo, por lo que estudio. Una persona exitosa es una persona que toma una decisión una vez y la mantiene en el tiempo. Por ejemplo, tú tomaste la decisión de ser comediante en el 2002 y tú has mantenido esa decisión por 20 años. Tú todos los años lo estás diciendo, ahora yo voy a vender carros, ahora yo voy a vender apartamentos, ahora con lo que me estoy ganando de la comedia, me voy a diversificar, voy a poner un restaurante. No, no, no. Tú te has mantenido en el tiempo. Entonces, una persona que se mantiene poniendo metas, porque tú puedes poner metas, y dentro de... Fíjate, tú me hablaste de lo que tú vas a hacer el año que viene. Sí, o sea, yo diversifico, pero dentro de la comedia. Exacto. Es como... Yo producir espectáculo de comedia, las clases de comedia. Exacto. Show de comedia mío, show de comedia de otros comediantes. El masterclass. El masterclass. El masterclass. Lo nuevo que tú me dijiste que viene para la gente del Patreon. Exactamente. Todo eso, pero eso está dentro de tu raíz principal. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa generalmente con las personas es que en algún momento de tu carrera, antes de eso, en algún momento, tú tuviste alguna especie de breakthrough, de un día ya basta. Un día ya basta es cuando tú te cansas de estar cansado, o en el caso tuyo, algo pasó que te despertó, y tú dijiste, no es por la parte de abogado, me voy a ir por la parte de comedia. O sea, algo pasó. Que dicho sea de paso... Yo sé lo que pasó. Ok, tú me lo vas a contar ahora. Que dicho sea de paso, tu historia se parece muchísimo a la de Jim Carrey. Yo no sé si tú sabes la historia de Jim Carrey. Un poco, pero dime, cuéntala, por favor. No, el papá era igual. O sea, el papá era un comediante que nunca se lanzó. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, y él era contable. Y él no se lanzó porque él no creía que él podía monetizar la comedia. Y entonces, hubo un día, luego de mucho tiempo, que hubo... Lo despidieron. Exacto, un layoff. Simplemente. Lo despidieron y entonces, él vio a su papá en la frustración de, no hice lo que yo quería porque dame con esto y hasta esto lo perdí. Ya. ¿Entiendes? Entonces, él saca una frase que dicho sea de paso, yo la tengo... La tengo en... Porque ese fue el momento donde Jim Carrey, él dice, donde Jim Carrey despertó. Yo la tengo en mi libro Despierta, que fue mi primer libro. Y él explica, si tú puedes fracasar, si tú igual puedes fracasar haciendo lo que no quieres, ¿por qué no intentar hacer lo que tú quieres? Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es poderosísimo. Es muy poderoso. Entonces, entonces... Y es muy real. Y es muy real. ¿Entiendes? Entonces, algo pasó, que es lo que tú vas a contar ahora, que te hizo tomar esa decisión. Y eso fue una decisión consciente. Tú, hay algo que se llama ego. Y el ego es el falso tú. Ese fue el que creó tu papá, el que creó tu mamá y el que crearon tus amistades, amigos y familiares. ¿Ok? No fue el diseño. Yo soy cristiano y respeto todo. Pero yo voy a hablar de lo que yo creo. Y no fue el diseño de Dios. ¿Entiendes? Fíjate que para ti es natural y tú venías haciendo chistes en el colegio. Ya tú eres eso. ¿Entiendes? Por eso te lo pregunté. Pero está claro que eras eso porque fíjate que viene de tu papá y de tus familiares. Entonces, ya tú eras eso. Pero tú estabas negando eso por una carrera, por un título de derecho. ¿Entiendes? Lo que no sé si era negar puro. Porque yo creo que lo que pasó fue que nunca para mí fue una opción. O sea, no fue de que yo quisiera hacer eso, pero no me atrevo. No. Cuando te ponen en el colegio que te dicen, ok, ¿qué vas a estudiar? La gente que piensa derecho, arquitectura. Doctor. Ingeniero, doctor. Doctor, te daban seis opciones y ya, elige. Ok, pues está bien, pues yo voy a ser abogado porque yo creo que yo pudiera ser abogado. Exacto. Nadie nunca te dice, ven acá, mi hijo, ¿tú quieres hacer comedia? O sea, yo, ese fue el problema que eso yo siento que está cambiando hoy en día en la educación en algunos colegios. De que yo estaba en un colegio en Loyola, que en ese entonces era muy tradicional, de sacerdote jesuita, era muy conservador. Sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo. Pero yo nunca me imagino de que uno de los sacerdotes se me acercara y me dijera, veja, que tú eres muy cómico, tú deberías de hacer chiste para vivir de eso. Total. Jamás en la vida yo me imagino esa conversación con ninguno de locura que tuvo allá en el colegio. Entonces, era eso, que era un momento en que esa opción ni existía. Ya. Ok, entonces, eso, precisamente, pero esa opción no existía porque fíjate que las personas que te rodeaban y que eran figuras de autoridad para ti, nunca te lo dejaron ver como una opción. Porque tu ego no eres tú, es lo que otros hicieron de ti. Tu ego no eres tú, es lo que otros hicieron de ti. ¿Entiendes? Entonces, esa persona, en algún momento tú despertaste y dijiste, ok, este, este, este carácter, porque por eso se llama carácter, y así mismo en la, en la internet, cuando vamos a coger un juego o algo, choose your character. Entonces, ese carácter, que era el abogado, el, el Carlos Sánchez, el abogado, tú dijiste, no lo voy a jugar, yo no voy a jugar eso, y yo voy a hacer esto, porque me sale fluido. Y tuviste el, el, el carácter, o sea, la fortaleza, emoción alimentar para tú decir, voy a dar una carrera, no por mitad, una carrera que yo terminé, para yo entonces lanzarme por aquí. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué la gente se pone meta y la deja? Porque persigue una meta que otro le dijo que persiguiera. ¡Ay! Por eso es que la deja. ¿Entiendes? Entonces, no, no, cuando... Editor, ponle efecto de sonido ahí. Pe, 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 ooo, pau, pau, pau. La, es, es muy difícil. Entonces, espérate, vamos a repetir esa frase que me gustó. ¿Por qué la gente deja metas que se pone porque fueron metas que se la puso otra gente? Exactamente. Yo estoy cumpliendo lo que mi mamá quiere que yo cumpla, lo que mi papá quiere que yo cumpla. Yo me quiero ganar. El, el ser humano, el, el, el ser humano, hay, hay, la mayoría de la gente no madura. La edad no va con la madurez. Hay gente de 50 años que hace rabieta de un niño de 6 y de 10. Como hay, como, no, no, sí, no, no creo, no creo. Yo hago rabieta como si fuera un niño de 10. Sí, yo me sé. Ahí, ahí va. Orgullo, orgullosamente. Puede ser, puede ser que a veces, yo he hecho mis rabieticas también a veces, sí, nos comportamos como un niño, ¿entiendes? Ahora, una vez mi manager me dijo camino a un show, ¿a dónde? ¿A Punta Cana era? O era Juan Dolio, no me acuerdo, yo creo que era un torneo de golf que íbamos a hacer un show. No, en la romana, en la romana, ya me acuerdo. Luego, que yo cogí una rabieta en un parador por Boca Chica, que él me dijo, hasta que tú no te calmes, yo no continúo manejando. Así, como si yo fuera un niño, me dijo, así mismo. ¿Por qué? Óyeme una vaina, hasta que tú no te calmes. Yo estaba, esta mierda, 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 mierda. Como así, una rabieta heavy, cómoda. Ya. Entonces. Estás arrepentido de haber venido para acá, ¿verdad? No, 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 nada. Sí, yo sé que sí. Para mí esta es una, esta es mi primera experiencia. No lo diga, que yo lo sé, yo lo sé. O sea, que yo, no hay referencia. Ok, entonces continúa. Entonces, sí, es muy difícil tú mantenerte en algo que no te importa. Y eso es lo que pasa. Claro, claro. O sea, si realmente no te importa, es difícil tú mantenerte. No es que, y entonces la gente viene de donde mí, en mentorías. Yo tengo mentorías muy frecuentes, o sea, varias veces por semana. Casi diario, pero realmente no diario, porque el precio no es tan accesible para el dominicano. Y la gente viene, que yo tengo problemas de disciplina, que yo tengo problemas de enfoque. Porque tú no tienes problemas de enfoque. Tú no tienes problemas de disciplina. Lo que pasa es que nunca te han modelado disciplina y enfoque. Tú nunca aprendiste. Por ende, si tú no aprendes, tú no sabes cómo hacerlo. Porque ¿quién de tu familia se ha mantenido en algo por 20 años? Y me dicen nadie. Pues entonces tú no sabes lo que es enfoque. Tú no sabes lo que es disciplina. No hay, no hay, siempre hay un... Se aprende con el ejemplo. Totalmente. Tú no has visto ejemplos. No, exactamente. Todo el tiempo siempre creemos que nosotros tenemos algo que arreglar, que estamos dañados. Y tú no estás dañado. Tú lo que tienes que darte cuenta, lo completo que tú estás y lo que tú tienes a tu favor y lo que tú tienes que ponerte a aprender y lo que no. Entonces, cuando yo me pongo una meta y la meta no me importa, cuando yo me pongo una meta y la meta no me importa o la meta no es mía, yo empiezo, pero seis meses después le bajo la intensidad. Por ejemplo, tú dijiste en el story, no dejen la disciplina. Si ustedes están tres veces y tienen que desacelerar, desacelere. Yo difiero de eso. Vaya una vez. Vaya una vez. Y ve una vez al gimnasio. Más nada. Una vez a la semana. Más nada. Ahora, tú te mantienes así por seis meses. Luego, tu propio cuerpo te va a decir, estamos listos para dos días. Me hace falta más. Exacto. Entonces, tú vas dos días. Y cuando tú es, así te tome dos años en dos días. Ajá. Cuando sea el tercero, el cuerpo te lo va a pedir. Mira, yo quiero ir otro día. Y tú comienzas a sacar el tiempo. Entonces, tú vas tres días. Es mejor ir en aumento, progresivamente, que tú empezar muy rápido y descrecer. Porque cuando tú decreces, hay una frustración de que yo no soy suficiente, de que yo no puedo manejar esto y que esta vez es muy difícil. Entonces, yo lo que termino es dándome látigo. Y ese látigo me quita fuerza y me quita poder. Ajá. Y ese poder personal y esa seguridad personal es la que yo necesito para mantenerme en el tiempo. Porque el tema no es hacerlo por tres semanas, ni por un año, ni por dos años, ni por tres. Sí. ¿Qué yo te dije antes de empezar? ¿Qué yo te dije del gimnasio? ¿Que te preparara para cuánto, por ejemplo? Para seis años. Exacto. Para cinco años. Cinco años. Oye, me date cinco años para tú transformar tu cuerpo. Si tú tienes tu vida entera comiendo como tú quieres, para tener el cuerpo que tú no quieres. ¿Por qué tú no puedes comer cinco años como tú no quieres para tener el cuerpo que quieres? Coño. ¿Le dieron seguimiento a esa frase? Dale para atrás en YouTube. Yo sé que sí. Te da la opción de quince segundos y quince segundos, tú le das tres veces para que te atrase cuarenta y cinco segundos. ¿Entiendes? Si tú tienes la vida entera comiendo como tú quieres, para tener el cuerpo que no quieres y quejándote. ¿Por qué tú no comes por cinco años como tú no quieres para tener finalmente el cuerpo que tú quieres? Lo lamento que le diste para atrás cuarenta y cinco segundos y como quiera te lo repetimos. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, básicamente es eso. O sea, la gente, en definitiva, y me tiene que decir dónde fue que despertaste. Entonces, en definitiva, la gente abandona porque no es una meta de ellos, de verdad. Sí. Es una meta que tú quieres ganarte el respeto, la admiración, la aprobación de otros. Entonces, no la tuya. Entonces, por eso tú abandona. Porque cuando es natural para ti, cuando es fluido para ti, cuando tú te mantienes. Porque no es pesado. Hace chiste para ti, no es pesado. Para nada. Sentarte a escribir sobre eso no es pesado. Entonces, tú lo haces fluido. No es que, es verdad, es un trabajo. Pero para el que encuentra lo que ama, o sea, para el que hace lo que ama hacer. Así es. Para el que ama. Para el que hace lo que ama hacer. Uf, ok. Exacto. Para el que hace lo que ama hacer. El trabajo no es trabajo, el trabajo es vacaciones. Sí. ¿Dónde fue que tú despertaste? ¿Dónde fue que de abogado a comediante? Bueno, yo estaba en un seminario de planificación legal de negocios. Ya tú sabes. Con mi profesor y uno de los mejores profesores que tuve de la Pucamayma, que fue el doctor Leónel Melo, licenciado Leónel Melo. Y era muy buen profesor. Yo fui a tomar ese. Y ya yo tenía un tiempo que no estaba como muy contento. En la oficina de abogado yo no estaba contento. Y entonces, yo veía a todo el mundo participando en ese seminario y yo estaba tan desubicado. Yo como, men, ¿qué es lo que me pasa? Y yo no sé por qué. Me llegaron a la imagen, a mi cabeza, la imagen de Freddy Veragoico y Jerry Seinfeld. Porque eran los dos comediantes que yo veía en ese momento. Seinfeld por la serie. Sí, sí, claro. Y Freddy porque era lo que uno veía en ese entonces. Claro. Y yo ahí fue que dije, ven acá, yo puedo hacer lo que ellos hacen. Yo siempre estoy haciendo chistes. Y yo me acuerdo que eso fue en el Hotel Barceló, en el Hotel Barceló, en lo que era en El Lina. Y de ahí yo llamé a mi esposa, que en ese entonces era mi amiga, ni siquiera era mi novia. Wow. Nos podemos juntar, yo te quiero contar algo. Y entonces yo le dije, yo creo que yo puedo ser comediante. Nos juntamos en un parque. ¿Dos mil dos estamos hablando de eso? Eh, dos mil dos, dos mil uno. Ok. Dos mil uno yo creo que fue eso. Ok. Nos juntamos en el parqueo del Banreserva de la Churchill, antes de llegar a Acrópolis. Yo me acuerdo de ese momento. A como un helado. Yo creo que yo puedo ser comediante. Y me puse hasta nervioso porque, obviamente, como yo te digo, nadie nunca pensaba en ser comediante. ¿Qué diablo es eso? Tú eres loco. ¿Y stand-up aquí? ¿Qué es eso? ¿Los chistes se hacían población de la dos? Yo no pensé en hacer stand-up, sino en hacer comedia. Ok, ok. Después fue que yo... Ok, ok. Y entonces, yo creo que yo pudiera ser comediante. Y a mí me dijo, sí, yo creo que sí que tú pudieras. Y a partir de ahí, ella fue la que empezó a regalarme libros de actuación, de todo. Y bueno, y después nos metimos en amores. Y después, hasta dos muchachos me parió. O sea, que nos ha ido bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que tú comentabas, yo me siento muy identificado. Porque entonces, cuando yo tengo esa realización en mi cabeza, yo empiezo a ver a estos comediantes, pero ya con otro ojo. Con ya un ojo más estudioso, más clínico, más qué es lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Empezó a ver entrevistas de ellos. Y una entrevista fue de Seinfeld. Entonces, a Seinfeld en esa entrevista, yo recuerdo que le preguntaron, ¿por qué hay tantos comediantes que hoy día que tratan la comedia y fracasan? Entonces, él dijo, bueno, porque cuando yo empecé en los años 70, éramos tres gatos y lo único que queríamos era estar para un frente a un público haciéndolo reír y cada día tratar de ser mejor. A partir de ahí, las puertas se abrían solas, pero nosotros no planificábamos nada. Era simplemente hacer humor y mucho humor todas las noches. Y entonces, a partir de ahí, es que un día llegaba un tipo de NBC. Mira, llámame para ver si hacemos una serie. Mira, llámame para ver si hacemos un talk show. Pero ellos nunca tenían como, en ese entonces no había esa visión como de manager y agencia. Eran 10 tigres que estaban haciendo eso. Y entonces, él dice eso, como que tú no puedes empezar la comedia como si fuera una carrera. Es simplemente, eso es lo que tú haces y hazlo. Y punto. Y entonces, cuando yo empiezo la comedia, yo me compro un libro que se llama The Comedy Bible. Que con ese fue que yo comencé a escribir, me enseñó a escribir chiste y eso. Y luego hablaba de cuál es el proceso de un comediante. Que es algo que yo critico mucho hoy día, de cómo yo veo muchos jóvenes que están llevando la carrera. Y dice que la carrera de un comediante lleva tres pasos. Uno, hazte bueno. Dos, date a conocer. Y tres, cobra. Bueno, eso no es para comediantes, eso es para todo el mundo. Get good, get noticed, get paid. Y entonces, yo veo hoy muchos jóvenes que por el Instagram tienen 10 minutos de chiste y ya tienen 100 mil seguidores. Y dicen, loco, ya, yo puedo hacer un show. Y loco, tú no puedes hacer un show, tú tienes 10 minutos de chiste, tú no tienes nada. Dale paciencia. Pero con las redes sociales, la gente se desvirtúa la cabeza de que, ah, pero ya, pero ya lo logré. ¿Qué creen que están en el paso 2 ya, que van rápido? Que están en el paso 2 y que ya, y que por qué no llega el paso 3, que es lo que pasa con el paso 3. Ven acá, ¿por qué yo no vendo show? ¿Por qué yo no lleno los shows? Porque esos 100 mil seguidores tuyos no son seguidores fieles, no son seguidores que te van a comprar boletas. No son fans. No son fans, de verdad. Y los fans se construyen con el tiempo y con los años. Eso no es solamente, dije, porque tú subiste dos videos de disparate, que son buenos. Que uno se te hizo viral. Exacto. Puede ser que sea un buen video, no voy a decir que no. Puede ser que a veces es buen contenido, pero, pero es que no, men. O sea, tú no vas a crear una fanaticada cuando tú hiciste dos cosas virales, pero luego hay 500 gente haciendo 8000 cosas virales. Tú eres, tú estás dentro de un sitio donde hay mucho ruido. Vete a ir construyendo poco a poco esa fanaticada. Qué fuerte. Y haciendo show poco a poco. Entonces, ya, ni siquiera sé por qué, cuál era mi punto con contarte todo esto. Pero yo creo que es porque cuando yo empecé la comedia, yo pensé, esa misma filosofía de Seinfeld, yo traté de aplicarla al 100%. Yo tuve la ventaja, y por eso hice la disciplina de aplicarla más duro todavía, de que yo en ese entonces no estaba casado, ni tenía novia, ni tenía hijos, y vivía con mi mamá. Y entonces, claro, mis gastos mensuales eran tres pesos. Y entonces yo dije, bueno, pues yo no voy a acelerar el proceso. La comedia que sea, el tiempo que tome. Buena decisión. Y entonces yo, eso fue un proceso de dos años, desde que yo empecé, hasta que yo empecé a ver, ah, ya yo estoy ganando dinero. No era una fortuna, pero por lo menos ya esto es como si fuera un salario o algo así, un salario más o menos. Y después eso fue creciendo, creciendo, creciendo. A los jóvenes de ahora yo siempre les digo, no aceleres renunciar de tu trabajo, porque la gente quiere acelerar el proceso de vivir de la comedia. Y eso no se puede acelerar, eso toma tiempo, eso toma madurez. Y eso no, tú no puedes brincarte ese paso. El proceso. El proceso. Yo tengo una frase que dice, el proceso siempre se impone. El proceso siempre se impone, está muy buena esa frase. No importa lo que tú hagas, tú vas a tener que pasar el proceso. Claro. Sí o sí. Y entonces por eso la idea de tener, y ya he oído muchos autores, por ejemplo Tim Ferriss, que tú seguro conoces muy bien. No muy bien, pero lo conozco. Él valora mucho tener un 8 a 5 o un trabajo de 9 a 6, porque él dice, cuando tú tienes ese trabajo y esa tranquilidad económica, tu otro proyecto va a llevar el ritmo que tenga que llevar. Entonces cuando tú dices, no, ya renuncio y tengo que vivir de la comedia mañana. Entonces tú empiezas a tomar decisiones estúpidas. Claro. Decisiones que, loco, es que no. Es que tú estás tratando de acelerar la cosa y eso no se acelera. Que va a querer vender para comer. Y cuando tú le metes esa presión al proyecto, entonces el proyecto no te responde, porque es que no está en la edad para responderte. Yo le digo a la gente, aprovechando eso que tú comentas, Carlos, que los negocios no se miden en años, se miden en décadas. ¿Entiendes? O sea, dime cuántas décadas tú tienes y yo te voy a decir qué tan lejos tú debes estar. Tú tienes dos, por ejemplo. Sí. Yo tengo una, yo acabo de cumplir una. Yo acabo de cumplir 10 años haciendo esto. ¿Entiendes? Entonces, y fíjate como este es mi primer podcast. ¿Entiendes? Y fíjate como yo no tengo podcast. Pero es muy interesante que tú me digas eso, porque los comediantes, cuando tú oyes podcast de comediantes, que eso fue lo que yo empecé haciendo, el primero de todo que fue WTF con Marc Maron, y oí cientos de horas de entrevistas de comediantes, ellos todos hablan de mínimo 10 años. Sí. 15 años. Mi comediante favorito dice, Yo le recomiendo a mi público que de 15, que mis primeros 15 años no vean nada. Porque yo en esos primeros 15 años, yo lo que estaba era aprendiendo la técnica. A partir de ahí es que viene lo que para mí vale la pena. Todo lo otro no vale la pena. Ni más, ni menos. Entonces, el mismo Marc Maron dice, yo sentí que a mí me tomó 22 años para realmente llegar al punto que yo estoy, y sentíme, ok, este es Marc Maron en el escenario. Entonces, yo eso lo tomo como una de parte, de parte de lo que tú estás diciendo. Para mí ahora mismo es una confirmación. Ahora mismo, porque yo mañana tengo un evento, y estaba trabajando con mi asistente de contenido, y tengo un asistente de contenido, y yo le decía, yo siento que me estoy preparando para empezar cuando yo cumpla 40. Yo tengo 38. Entonces, cuando yo cumpla 40, yo me siento que el aporte que yo voy a hacer realmente, mi trabajo, o sea, es como que yo estoy aprendiendo, y luego mi obra maestra, lo que yo le voy a dejar, por ejemplo, al mundo, yo lo voy a hacer entre 40 y 50, en esa década. Y yo me siento que estoy así mismo ahora. Yo tengo 43. Ya. Y yo, precisamente ahora que yo voy a hacer el masterclass, y que después voy a hacer otro, y que después voy a hacer un libro, yo siento eso. Y yo como que quiero dejar un legado, porque mucha gente se me acerca que quiere hacer comedia, que quiere no sé qué. Y ahora yo veo toda una legión de comediante nuevo, y todos ellos haciendo stand-up, y yo sé que de alguna manera yo fui la semilla que empezó todo eso. Y yo digo, men, yo siento como una responsabilidad de que yo quiero dejar eso encaminado. Tú sabes qué producto tú deberías de hacer, ya que tú eres ahora mismo la autoridad en el país, y seguro estás ranqueado en Latinoamérica. Claro, ¿qué más? Yo no estoy diciendo nada que no. Una certificación. A ver. Una certificación. Carlos Sánchez Certified. O sea, yo certifico. Loco, nunca eso me había pasado por la cabeza. Me acaba de volar la cabeza. Bueno, pues agárrala, agárrala. Explícame, ¿cómo es eso? No, tú certificas que este tipo es comediante. Ese tipo es comediante. O sea, él está listo para ir a show y para ir a vaina. O sea, él está listo. Y puede ser un programa de un año, de dos años, de tres años, donde tú le cobres tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares por año. Ajá. Y yo estoy en un proceso contigo de, mira. De coaching y vaina. Claro. Por ejemplo, tú te sientes a escribir, entonces tú lo tienes al tipo en Zoom, tú compartiendo la pantalla, es como tú lo haces. Y él está como que va contigo y tú con él. ¿Entiendes? Entonces, él está certificado. ¿Entiendes? Tú estás certificado cuando tú hagas tu primer show, cuando tú tengas tu primera día, gente sentada, cuando tú bla, bla, bla. Bueno, yo te lo digo porque eso es lo que nosotros también hacemos, pero tú tienes la autoridad para decir, este tipo. Wow, loco, esa idea está muy ápera, hermano. Carlos Sánchez Certified. Está muy interesante. Y la palomita tuya, ahí está. ¿Y qué pasa si yo lo llego a hacer? ¿Cuánto te tengo que pagar por esta idea? No, no, no. Yo, yo, eso es lo que le molesta a Jan, que yo doy mucha idea de gratis. Yo también a cada rato. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que tú y yo. Voy a tomar la palabra y yo le voy a decir a Jan que en el próximo despierta, despierta en el evento, bueno, en el evento principal que yo tengo. Ajá. Y ya yo he llevado algunos artistas como en medio tiempo, después del almuerzo, tú sabes. Ok. Entonces, no, tú. Ahí estoy yo. Exacto. Tú vas con eso. Tú vas, aunque tú quieras 20 minutos, tú vas. Ok, cool. No, buenísimo. La, pero es lograble, ¿verdad? Tú sabes que en ese sentido. Lo viste. Lo viste. No. O sea, yo no, no lo descarté la idea, pero, o sea, estaba pensando en posibilidades y hay que, hay que ver cómo se le busca la vuelta. O sea, pero no lo, no lo veo. No lo veo así como clarito. Ya. Yo, yo quiero verlo. Ok. Quiero verlo. Quiero, quiero darle forma. En un, en un, en un nivel, por ejemplo, en el caso de Tania, Tania tenía, eh, speaker de impacto. Sí. Y eso como una especie como de, porque eso era un alto ticket. Sí. Eso era una especie como de que estos son los speakers que yo entrené. Sí. Entonces, estos son los comediantes que yo entreno. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, por ejemplo, obviamente ahora mismo 5 mil dólares. No está mal la idea. No está mal. Lo mismo que 20 años atrás, pero si tú 20 años atrás te hubiesen dicho que tú pagues 100 mil pesos, eh, por año, por 3 años y que alguien como tú hoy te iba a agarrar, porque, por ejemplo, eh, 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 Freddy te iba a agarrar y te iba a entrenar por esos 3 años. Mm. O por 2 años. Yo lo hubiera pagado. Tú lo hubieses pagado. Sí. Eso es lo que te estoy hablando. Más nada. Es un grupito chiquito, es decir, 3 gente, 4, el que pueda pagarlo. No. Pero tenerte de cerca, dándote el, el, porque eso, por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahora mismo, que date tu tiempo. Bueno. Eh, cómo manejar dinero, cómo llenarte el primer show. Comienza, comienza cobrando 100 pesos. Para ti fueron 50, pero comienzas tú cobrando 100. Yo empecé cobrando 50 pesos en mi primera, 50 pesos mientras digo. De tu primera charla. Sí, claro. Y ya tú sabes. Que hablo. 10 gente, 10 gente, y 6 de esos eran invitados por mí de gratis para que llegaran silla. Entiendes. Todo empezamos así. El proceso siempre se impone. Claro. Entonces, ese, ese, ese acompañamiento, ese acompañamiento, ellos lo pueden hacer solo, como tú lo hiciste. Pero lo que ellos van a lograr en 5 años, ellos lo pueden lograr en 3 o en 2 contigo. Porque tú le vas a ahorrar mucho a otras personas. Sí. Y cuando a la gente tú le vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, la gente compra. Mm. Oh, bueno. Interesante. Me acaba de volar la cabeza. Pero tú sabes que tú y yo no parecemos otra cosa. Y es que siempre estamos dando consejos y dando ideas. Que no nos pidieron. Y que alguien dice, ¿por qué tú lo estás ayudando a él? Loco, es que no sé. Para mí es como medio inevitable. O sea, yo hay veces que voy a los shows. Y veo, o sea, si voy al Comedy Club, por ejemplo, y veo varios talentos jóvenes. Y hay veces que me pongo en el celular a notar cosas. Y cuando bajan de la tarima, yo les digo, miren, tal pedazo, quita esto, quita lo otro, di esto, tú puedes hacer esto. Y yo le digo, wow, gracias, Carlos, no sé qué. Es para mí inevitable. Sí. Yo me siento como medio papá en ese sentido. Como que de verdad, mucho de ellos yo lo siento con mis hijos. Yo le tengo un cariño muy genuino. Qué chévere. Y eso no es común. Porque el que está en una posición quiere mantenerse en esa posición, no quiere ayudar al otro. Yo no quiero que te vaya mal, pero yo no te ayudo. O sea, que eso habla de tu persona. Lo que pasa es que, bueno, gracias, de verdad, pero es que no sé, es que yo creo que hacer lo contrario, además de que egoísta, yo me lo encuentro como tonto, como estúpido. Porque algo que yo he aprendido en el camino es que el que quiere lograrlo, lo va a lograr. Pero si tú le abres la puerta o le cierras la puerta, el que de verdad quiere lograrlo, cuando tú se la cierres, él va a darle la vuelta y va a buscar otra puerta. Entonces, yo lo que digo es... Y cuando llegue, tú no le ayudaste. Exactamente. Si como quiera tú lo vas a lograr, pues yo prefiero que sea con mi ayuda. Porque además yo no tengo ningún deseo de crear un ambiente de mala onda y de competencia y de enemistad. No, no, no. Aquí somos todos colegas, todos somos hermanos y todos nos dedicamos a lo mismo que es hacer al otro feliz. Vamos a ser nosotros felices también, juntos nosotros. Y nos damos apoyo. Yo apoyo, yo le hago publicidad a los shows de mis amigos. Ellos me hacen publicidad al show mío. Buenísimo. Yo, a mí me alegra mucho porque ahora mismo la comunidad de stand-up que hay tiene esa onda de apoyarse mutuamente. Están como los reggaetoneros puertorriqueños, entonces. Exactamente. Se colabora. Como los puertorriqueños. No como lo de aquí. No como lo de aquí. Yo no sigo mucho el reggaeton y lo de embossero, pero tengo entendido que sí, que lo de aquí eso es tiradera. Tiradera, sí. Si no, porque el público le gusta el drama, el que consume esa música le gusta el drama. Entonces, para ellos es negocio eso. Porque muchas veces tú ves esa tiradera, pero se juntan sin celular y sin vaina. Y ellos mismos se organizan tirasas, porque es una forma de sonar. Pero esa es la estrategia de ellos. Esa es la estrategia de ellos. Lo que pasa es que yo no, no sé, yo no puedo llevar una estrategia. Pero te pareció bien lo que te dije, por qué la gente, o sea, por qué la gente deja. Ok, estamos ahora. Este episodio va a salir en la, creo que el 2 de enero, una cosa así. ¿Qué día cae el lunes, Giselle? Entonces, yo sé que ahora mismo hay mucha gente diciendo, sí, yo ahora. 2 de enero. 2 de enero, sí. Probablemente va a salir el lunes 2 de enero. Entonces, yo sé que ahora mismo hay mucha gente diciendo, voy a hacer tal curso, tal certificación. Yo voy a ir al gimnasio, yo me voy a poner a dieta. ¿Qué recomendación tú le darías a toda esa gente? ¿Por qué tú me estás diciendo que no con la cara? Porque eso no funciona. Eso no, el multitasking no lo han querido vender. Es algo que las mujeres tienen más, más chance de hacerlo por como están wired y codificadas. Como están diseñadas, la mujer tiene la capacidad de llevar más cosas al mismo tiempo. Pero la realidad es que, por lo menos en mi experiencia y en lo que, en lo poquito que he estudiado, lo que funciona es el monotasking. Es una cosa a la vez. Y precisamente por eso, si tomamos varias metas, como por ejemplo, dijiste gimnasio, aprende inglés, por ejemplo, que hay gente que todavía está, tú sabes, con eso que quiere aprender inglés. Lo cual es, si usted no sabe inglés, para hacer una pausa ahí, si usted no sabe inglés, suelte eso. ¿Por qué? Y hágase exitoso. Porque si usted haces exitoso, usted puede contratar a un traductor que anda con usted el día entero. Pero cuando usted sabe inglés, y usted está explotado, lo que te toca es call center. ¿Se entendió? Sí. Entiende. Entonces, olvídese de eso. O sea, hágase exitoso, estudie éxito, porque el éxito se estudia igualito que el inglés. El éxito es un idioma, igualito que cualquier otro idioma. Y tú lo vas aprendiendo palabrita por palabrita. O sea, ¿qué es actitud? ¿Qué es miedo? Como tú y yo vemos el miedo, Trump no ve el miedo. El miedo para Trump es algo totalmente diferente. El miedo para Elon Musk es totalmente diferente que lo que es para ti y para mí. Precisamente por eso tiene un resultado que nosotros no tenemos. ¿Entiende? Porque los conceptos lo ven diferente. El dinero lo ven diferente. Los inversionistas lo ven diferente. Entonces, tú comienzas a estudiar cómo esos tipos ven eso. ¿Te guste o no te guste? Porque olvídate de su personalidad. Busca el resultado, la grandeza. Michael Jordan, todo ese tipo. Todo ese tipo cae mal. Michael Jordan cae bien mal. O sea, en su equipo, si tú ves su serie, te vas a dar cuenta que lo acaban. Y había libros acabándolo y todo. ¿Por qué? Porque un nivel alto de rendimiento es muy exigente. Y a la gente le gusta estar chilling. O sea, a la gente no le gusta el escrutinio. No le gusta el que te estén exigiendo. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, hagas exitoso y luego pon para donde tú vas que hablen tu idioma. Impon tú tu idioma como lo americano en impuestos de ellos. ¿Entiendes? Yo soy bilingüe. ¿Entiendes? Pero, y por ejemplo, ¿tú crees que Bad Bunny no sabe hablar inglés? El seguro le pega un poquito. Pero donde sea que él va, él siempre habla español. ¿Por qué? Porque el famoso es él. El exitoso es él. Y si tú quieres hablar conmigo, hable mi idioma. ¿Entiendes? O sea, esa es una actitud totalmente diferente. Entonces, si tú quieres aprender inglés, si tú quieres, como hay mujeres que dicen, este año yo me caso con marido o sin marido. ¿Tú has escuchado eso? ¿Tú has escuchado eso? Este año yo me caso con marido o sin marido. O sea, me caso obligado. ¿Entiendes? El que sea que llegue, yo resuelvo. Entonces, si tú quieres varias cosas al mismo tiempo, lo que va a terminar pasando es que una meta la llevas hasta el 30%. Otra la llevas hasta el 20%. Otra la llevas hasta el 60%. O te la llevas hasta el 50%. Y al final, tocaste todas, pero no lograste ninguna por completo. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente? Óyeme, si es inglés que tú quieres aprender, o es el gimnasio que tú quieres coger, coge eso y no hagas otra cosa durante este año. Entonces, cuando la gente ve que personas como tú tienen un resultado en familia, en negocio, en emprendimiento, en salud, ¿eh? O sea, en todo eso, porque te dije, ¿qué te dije cuando yo estaba afuera? Tú podrás estar yendo al gimnasio ahora, pero tú no estás muy desordenado. O sea, tú estás... Tienes una buena base para arrancar. No es que hay un tema de salud, de rodillas, de... Entiendo, o sea, no hay un tema... Por lo menos no se percibe eso. Entonces... El coach, Juan Carlos Rodríguez, dijo en pocas palabras que yo tengo suficientemente buen cuerpo y además con el gimnasio lo voy a mejorar, pero ya de por sí, en pocas palabras, ya yo estaba bueno. Bueno, eso lo dijiste tú, pero está bien. No, yo sé que eso es algo que tú querías decir, pero yo sé que te daba vaina, yo te estoy ayudando. Entonces, básicamente es que en un año, en un año, tú te mantengas en una sola meta y tú cumpla esa, porque lo que pasa con... Y ahí me quedé, lo que pasa con la gente como tú y también pasa con personas como yo, modestia aparte, es que la gente te ve y dice, ah, pero yo quiero tener el resultado que tienes. Sí, pero no ven que tú tienes 20 años trabajando. Por ende, lo que tú ha acumulado, fíjate que cuando tú empezaste, no era ni novia tuya y ya te estabas regalando el libro, era amiga tuya. Entonces, tú tienes la mujer, sí, pero pasó un tiempo para que ella se convirtiera en la mujer que hoy es, que te representa. Y después le caía atrás y medio grega. Exacto, tú te puedes imaginar. Y también, tú te puedes imaginar también, ella tomando la decisión de estar con un comediante. O sea, tú te puedes imaginar lo que sus familiares en algún momento lo pudieron haber dicho, ¿Y de qué va a haber ese tipo? De acechito, tú te puedes imaginar. Sí, sí, sí. Entiende, entonces, dedícate a una sola cosa y cuando tú logres eso, entonces te va la próxima. Aunque te tome dos años, aunque te tome tres. Ahora, cuando tú tengas 10 años y hayas completado cuatro metas, entonces se ve en las cuatro juntas, pero tú tienes 10 años trabajando. Ahora, si tú te enfocas duro, tú lo que, yo digo dos años, tres años para curarte en salud, pero tú lo puedes lograr en seis meses. Entiende, pero es una a la vez. Y aquí, bueno, yo no sé si, bueno, se ve aquí en la cámara. Por ejemplo, en vez de atacar las metas así, Carlos, así, vamos a atacarla así. Porque tú la quieres atacar a todos al mismo tiempo. Pero si tú la atacas así, es primero esta, luego esta, luego esta, y luego esta. Y entonces ahí tú tienes, ya tú tienes el músculo, porque la disciplina, la seguridad personal es un músculo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere, ah, yo quiero emprender mi negocio. Y hay gente que lo que tiene que hacer es rebajar la 10 libras que tú tienes 10 años tratando de rebajar. Y tú dices, ¿por qué? Porque tú no tienes la seguridad personal para abrir un negocio todos los días a las 9 de la mañana por 15 años. Tú no la tienes. Ahora, si tú rebajas la 10 libras esa, que tú tienes tanto tiempo intentando bajar, tú vas a tener la seguridad personal, el power, que tú necesitas, para tú entonces mantenerte en el tiempo abriendo el negocio. Entonces, ojo, es importante hacer la aclaración. Él no se refiere que la única persona que se siente seguro son los que están en forma o los que están flacos. Sí, claro. Él se refiere a que si la meta del que quiero rebajar 10 libras, tú la pospones, la pospones, la pospones, la pospones. Eso te quita poder. Pues entonces las siguientes metas te vas a comportar igual. La idea es que tú domines una meta y luego domines la siguiente y luego domines la siguiente. Lo mismo. Y mientras más domina, pues más fácil y poderoso te sentirá para las siguientes. ¿Entendí? Coña. Lo dejamos aquí ya. Tú te vas. Es mejor ya con este resumen que hice yo. Bueno, sigue. Y soy yo que me dedico a eso. ¿Entendí? Entonces, te iba a comentar que hay un autor, que es mi autor favorito, se llama Derek Sievers, que él habla eso mismo de que si tú te dedicas a algo por dos años, tú en dos años tú puedes lograr muchas cosas. O sea, por ejemplo, aprender inglés, aprender francés. Si tú le das duro en dos años, tú eres muy fluido. Y la gente dice, concho, pero es que son dos años. Luego, en diez años ya tú dominas cinco cosas, que son muchísimos. Claro. Que dije que dos años de jiu-jitsu, que sea a todo lo que da, dos años solamente de jiu-jitsu. Y después dos años de, qué sé yo, de chef. Quiero aprender a cocinar. Te dedicas dos años. Y cuando pasan diez años, ya tú sabes más jiu-jitsu que el diablo. Tú eres un experto chef. Tú hablas muy bien el inglés. Y dos cosas más. Ponte tú lo que sea, viejo. Algo de deporte. Vendedor. Tú eres vendedor. Vende lo que sea. Vendedor. En diez años ya tú tienes cinco habilidades muy poderosas. Claro. Que son las que tú quieras desarrollar para vivir la vida que tú quieras vivir. ¿Entiendes? Porque no hay ninguna en específico. Claro. Las habilidades que tú quieras desarrollar para vivir. La que te llenan. Exacto. Para vivir lo que dije ahorita. O sea, no a tu ego, no. No a tu ego. Tú no quieres la confirmación ni la aprobación de la sociedad. Sí. Tú, es la tuya propia. Que eso es, eso es hiper difícil encontrarlo. O sea, tú tienes que despertar tú y tú decís, óyeme, está bien, Carlos, está bien vivir una vida que los demás no entiendan. Claro. Eso pasó contigo. O sea, si tú no entiendes que yo hago comedia, ese es tu problema. Yo voy a hacer mi comedia. Claro. Y yo lo voy a hacer, yo lo voy a monetizar porque yo me voy a hacer tan bueno que a mí me van a tener que pagarme. ¿Tú entiendes? O sea, eso fue lo que pasó contigo. Aunque tú no lo, no lo organizaste así a lo mejor. Eso fue lo que sucedió. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ese... Yo no lo, yo no lo organizé así para nada. Yo me llevé de lo que dijo Seinfeld, de que, loco, simplemente preocúpate de estar frente a un público tratando de hacerlo reír. Que en lo de, en lo de Comedy Bible, el punto número uno. Get good. Get good. Get good. Y ya, olvídate de lo otro. Y así mismo, yo me fui dando cuenta. Mira, de hecho, yo me acuerdo una vez, este ejemplo muy bonito, permíteme hacértelo, de que mi familia, sobre todo mi hermana, ella no, ellos nunca me pusieron una presión de qué tenía que ser. Y como que básicamente, ok, si tú vas a hacer comedia, hazlo. Pero en una me veían en la casa barajando, porque yo estoy en un momento de que, ok, yo quiero hacer comedia, pero como diablo se hace eso. Y entonces, pasó un tiempo, hasta que una me agarraron, me enfrentaron, y me dijeron, si tú vas a ser comediante, hazlo, pero hazlo. Porque te veo aquí haciendo nada, y la gente no va a venir aquí. Y yo me acuerdo una vez, que yo hice un show en casa de teatro, y se me acercó un tipo, y me dijo, mira, te quiero llevar para mi cumpleaños, en mi casa. Y yo me acuerdo que ese fue el primer show privado que yo hice, cobré 3 mil pesos. Ey. Y yo me acuerdo que su palabra, cuando yo se lo conté, le dije, mira, me acaban de contratar para un show privado. Ella, su palabra fue, arrancaste. Tú sabes, o sea, la idea es, arranca, pone la rueda en movimiento. Aunque me pagaran 500 pesos, pero no importa, hazlo, hazlo. Eso te lleva a otro, eso a otro, eso a otro, luego tú vas madurando, tú vas creciendo, vas aprendiendo en el camino, pero, y eso yo he visto que pasa con muchos artistas, de que. ¿Y tú sabes quién es ese tipo? El que te contrató de primero. Sí. Sería chévere hacer una entrevista. Ah, perísimo. Sería chulo, hazte eso. Bueno, fuera corta. Otro consejo que no me pediste, pero. Y ella está notando ahí, taquiti, para ver de qué, de qué tamaño es la factura que me van a mandar. Pero es ese tema de que yo he visto muchos artistas que están en su casa, esperando el momento perfecto para que lo contraten. No, porque ellos son la última Coca-Cola, mi amor. Y es como loco, en tu casa nada va a pasar. Tienes que salir a la calle, men. Claro. Tienes que salir a la calle. porque yo soy tan bueno que me tienen que venir a buscar. A ti nadie te conoce, men. Nadie te conoce. O sea, yo tengo 10 años y yo hago eventos y le digo, ¿Quién me está viendo por primera vez? El reguero hermano. Y yo digo, pero yo vivo aquí. Yeah. Y yo hago eventos todas las semanas. Por 10 años. de verdad, de verdad, sin mentir. O sea, toda la semana, yo tengo un evento toda la semana. Y antes eran presenciales después de la pandemia. Obviamente fue online. Yo hice mi primer evento por Zoom después de pandemia. Pero antes era todo aquí, 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 O sea, evento, 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 evento de 100, de 40, de 10, de 100, de 40, de como tú lo quieras. Y muchísima gente no me conoce. O sea, mucha gente no me conoce. Entonces, ¿qué no me conoce? O sea, ¿qué mucha gente no me conoce? Poco, poca gente me conoce. O sea, después todo el resto no me conoce. Entonces, hay demasiado por hacer. ¿Entiendes? Entonces, tú no te puedes poner de ninguna manera de que, ay, ya yo tengo 5 años, a mí, date tu, porque también comienzo a buscar frasecitas, date tu valor. Date tu puesto. El que no sabe su valor, otro le pone el precio. Comienzan a coger esas frases, y esas frases son reales. ¿Entiendes? Lo que estamos hablando es de que si tú tienes una tarifa, por ejemplo, y tú le dices, y tú le hubieses dicho a ese tipo, porque hay gente que son abusadores. Tú le dices a ese tipo, mira, son 3 mil pesos. Y él te dice, yo tengo 500. Tú lo puedes aceptar. Pero tú sabes muy bien que, que te están, tú sabes. Entonces, ahí se aplica el tema de date tu valor. Pero, pero cuando usted está empezando, hermano, y no solamente eso, al día de hoy, Carlos, tú no haces nada gratis. O sea, al día de hoy. Muchísimas cosas. Muchísimas. Y por mucho menor precio. Oye. Es que hay cosas que yo sé, y ya hemos identificado, cuáles pudieran significar futuras oportunidades. Incluso cuando, por ejemplo, me invitan, vamos a poner, hace poco tuve un festival de humor en Bogotá, muy importante, y me pagaron la mitad de lo que por lo regular yo cobro. Que para, y ya de hecho, para mí fue mucho. Yo hubiese ido hasta por menos. No lo voy a decir, porque después lo oí el podcast, y para el próximo año me va a pagar entonces menos. Pero el tema está en que yo sabía que era una oportunidad. Yo sabía que iba a tener un sitio importante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En República Dominicana, yo tengo ya una posición, pero cuando yo me voy de aquí, yo voy a México. Yo he ido a, yo he ido a hacer show en Texas, y termino llevándome 50 dólares para mi casa. Me voy a México, cuatro días fuera de mi casa, y llego a mi casa con 400 dólares. Y tú estás llegando positivo. Yo te felicito. No, he hecho cosas que llego en negativo. Ah, ok, claro. He hecho cosas que llego en negativo. Pero yo sé, yo digo, bueno, déjame ir a ver Mercado Nuevo, déjame ir a ver cómo funcionan cosas en otros sitios. Claro. Voy a, voy a poder hablar con fulano que tiene show en HBO, en Netflix, en no sé qué. Déjame yo conocer a esa gente. Claro. Y. ¿Tú eres bilingüe? Sí. Así que tú puedes hacer los chistes en inglés también. Eh, sí, pero es un, llevo un entrenamiento diferente que no lo he hecho, y ya estamos empezando ese proceso. Ok, pues está duro eso, hacerlo en los de idioma. Sí. Hay gente que lo hace en los de idioma. Sí, y muy poca gente lo ha logrado de manera exitosa. Wow. Eso es extremadamente difícil. Tú tienes la condición. Porque lo que pasa es que tú tienes que practicar casi al igual los dos idiomas. Sí. Porque el stand-up tú tienes que hacer el show muchas veces, que el show te salga solo. Ah, Y así como tú lo haces muchas veces en español, tienes que hacerlo muchas veces en inglés. Qué duro. Y entonces, y luego que tú lo logras, entonces ves como un idioma no se te mezcla con el otro. Muy fuerte. Sí, porque el slam, el slam, el slam de inglés, y el, el, la jerga de inglés, no lo mismo. Traducir chiste no es como, vamos a ponerlo a hablar en inglés. No, tiene que ser la... Sale como si fuera en Google. Muy buena definición. Sí, la construcción de la frase tiene que ser muy específica para tú lograr el chiste, el remate, el punchline. Ya. Tienes que saber con qué palabra tú vas a terminar, qué frase tú vas a usar, etcétera. Pero mira cómo tú estás haciendo eso, 20 años después. Sí. La gente que lo quiere hacer, tres años, ya quiere inventar con la dos. Y cuando comienza a inventar, pensé en una palabra, pero no le va bien para no decir esas palabras. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita en estos días, eh, tengo alguien que le dice a un talento joven, mira, que si tú puedes ir a tal sitio, que no sé qué, que, que hay 15 mil pesos. Y el tipo dijo, yo no salgo de mi casa por menos de 50 mil. Y a mí me dieron ganas de llamarlo y decirle, tú estás claro que tú eres un narga cagá. ¿De qué tú me establas? No lo hice y me arrepiento, yo debí de haberlo hecho. ¿De qué tú me estás hablando que tú de tu casa no sales si no te dan 50 mil pesos? Loco, tú todavía, tú, tú estás en pañales, hermano, tú estás iniciando, tú tienes que foguillarte, tú tienes que salir a comer M a la calle, tú tienes que salir. Y aunque esté duro, no importa. Y hacer lo que sea. Ahora, es que ahora mismo, yo veo tanta gente tan desubicada, que es que, hermano, ahora mismo, tu trabajo es foguillarte, foguillarte, hace lo que sea. Te llaman para hacer un show en una lavandería, al lado de la secadora, hágalo, ¿entiendes? Te llaman para hacer un show en una plazoleta pública, llene borracho, hágalo, ¿entiendes? Yo fui a una inauguración de un salón de belleza, un asunto de belleza, en Nueva York. Me contrataron y todo, pues yo hice mi baño. Y era una inauguración, y de repente, yo no soy, yo no, con la música urbana, yo tengo mis reservas por el tema de la letra, por lo que yo hago, porque lo que yo hago no es que yo lo hago, porque es mi profesión, es porque, es porque yo soy así, ¿entiendes? O sea, literalmente yo soy así, yo soy, yo soy lo que tú estás viendo ahora, y yo vivo hablando de eso todo el tiempo, igual que tú con la comedia, tú vives, tú piensas en base a eso. Y comienza un, ta, 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 porque una inauguración, una fiesta, y pa, 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 una cosa durísima, y yo, coño, yo no puedo hablar aquí, pero ya me contrataron, yo no puedo hablar aquí, yo, el ambiente no está para que yo venga a hablar yo, porque yo hablo de vaina seria, ¿entiendes? Bueno, hermano, pues, la dueña, que, no va a decir que es loca conmigo, pero, me respeta mucho, y yo traje, porque tengo un año trabajando con ella, para que ella hiciera eso, hiciera otras cosas, a mi coach, al que me ha ayudado con el equipo, que sí o qué, yo estoy muy contenta, que él está aquí con su equipo, que sí o qué, Juan Carlos Rodríguez, y ya tú sabes, la música, y todo el mundo, y yo, tú has visto un momento, donde tú dices, trágame tierra, hoy, trágame tierra, y entonces, yo vengo, dije, tres pasos, para que, y yo ahí, Dios mío, o sea, y yo tuve que hacer, como mi show, yo tuve que hacer mi presentación, y, y, incómodo, se sintió incómodo el ambiente, cómo terminas rápido, que queremos seguir con, claro, 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 y fue, tú te acuerdas, y fue feísimo, y luego, y sí, se acuerda muy bien, porque yo luego, tú sales como de esos show, que tú quieres agarrar a alguien, y comételo, y yo le reclamé a ella, oye, tú no me podiste dejar hablar, yo no sé, yo te reclamé algo, sí, o sea, o sea, era, era, era un, era un tema, y, y, pero, pero no hablé, y, y, hice mi, hice mi trabajo, pero, pero no quedó bien, y, a veces, muchas veces hay que hacer eso, o sea, hay que, hay que, hay que comérsela, como tú dijiste, y, y vivir esa experiencia, porque eso es parte de también. Sí, loco, y, y yo veo que la gente desaprovecha tantas oportunidades, por eso mismo, date tu puesto, esa gente están ganando cuarto, tú vas para allá de gratis, hay que, hay que no, loco, tú. Dos cosas, a mí me invitaron, yo me la comí, así como tú, tú querías llamar al tipo, me invitaron, eh, no voy a decir el nombre, pero una empresa de comida, de renombre, hoy en día es de renombre, en ese momento estaba empezando, todavía hablando de usted hace, sí, 2018 también, más o menos, y iban a abrir en Ágora, y me querían invitar para el asunto, y tenían un presupuesto que era como la mitad de lo que yo estaba pidiendo, y yo me puse así también, no, yo, yo no lo dije así, pero, fue, esa fue mi actitud, no, yo no salgo de mi casa, sino, y me hicieron caso al peo, muchacho, suelta en banda, y a mí era que me hubiese convenido hacer eso, ¿por qué? para yo relacionar mi nombre, a esa marca que ve grande, ajá, entiendo, o sea, yo podía ponerle mi roster, yo trabajé con ellos, y no me lo estaban pidiendo que fuera de gratis, era que yo estuviera en la inauguración, y yo no lo hice, por el tema del dinero, que se que, pero, si te llamo una marca grande, o una marca que tiene criterio, y que está subiendo, óyeme, hay marca que tú tienes que decirle, eh, ¿cuál es su presupuesto? Tanto, yo no quiero cobrar nada, yo creo que usted, oye, de gratis, de nada, porque es estratégico eso, es estratégico, entiendo, eso es una siembra, y, esa es una, y lo otro que te quiero comentar, en ese sentido, es que yo estaba cambiando una goma, hace mucho, estaba cambiando una goma, y estoy ahí, esperando que el tipo cambie la goma, en una empresa de esas que pone goma, estoy viendo la televisióncita que yo tenía ahí, tú sabes, una televisióncita siempre vieja, pero no funciona, ajá, sí, eh, y estoy viendo que en un programa de panel, Carlos, aparece Sylvester Stallone, eh, anunciando Rambo, que se yo cuánto, The Last Blood, que fue la última Rambo, y cuando yo estoy viendo eso, porque yo todo lo veo en función del liderazgo, en función de lo que yo hago, yo dije, wow, mire este tipo, que es una leyenda, o sea, una vaina mundial, y el tipo está sentado, y se le veía la, a él se le veía, obviamente, tú vamos hablando de Sylvester Stallone, setenta y pico de años, o sesenta largo, setenta y pico, me parece, él tenía como su, su, su imagen comunicaba, o también se lo lleva a uno, que ya tiene un tiempo, en esto, tú ves, él comunicaba como que, no importa qué tan estrella yo soy, yo tengo que hacer lo básico, tengo que hacer lo que todo el mundo hace, entiendes, o sea, el tipo estaba ahí, promocionando su película, entiendes, promocionando su película, cuando es una super estrella, y estaba haciendo, lo que hay que hacer, y tú crees que le estaban pagando a él, para que él tuviera ese programa de panel, no, él fue de gratis, a ese programa de panel, era un programa de panel en español, y estaban ahí traduciéndole eso, porque él estaba anunciando su película, ah, eso seguro fue en El Hormiguero, no, o fue en, en México, no, en Miami, un programa de esos de Miami, sí, que es así, pero me entiende, o sea, tiene que hacer lo básico, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo, exactamente, el proceso siempre se impone, el proceso siempre se impone, yo, un buen ejemplo, que yo siempre pongo de eso, fue, cuando vino Adal Ramones, hizo su show, no sé, tú sabes cuál es Adal Ramones, él tenía un programa, bueno, mucho antes del Instagram, y el YouTube, y todo eso, tenía un programa en México, se llamaba Otro Rollo, ah, sí, claro, y que siempre tenía cachucha, un chiquito, él hacía monólogo, y el tipo era un, la estrella número uno de América Latina, en monólogos, en stand-up, y él, bueno, él fue el primero en México, como quien dice, él fue el que, él fue el que inició el movimiento de stand-up en México, y, y él vino aquí, y que yo hice, yo llamé a los productores, y yo le dije a mí, yo quiero abrir el show, y me dijeron, yo no tengo presupuesto para pagarte, y yo le dije, yo no te estoy pidiendo dinero que me pagues, yo voy de gratis, y yo fui de gratis, y cuál fue mi pago, que después yo me fui a cenar con Adal Ramones, y al pobre, y al pobre, yo lo reventé a preguntas, loco, era así, casi, casi como yo, y esto, y lo otro, y cómo tú lo haces, no sé qué, loco, me fui de ahí, así con la cabeza de este tamaño, man, así, loco, que, ah, pero todo lo que me contó ese tigre, no sé qué, una oportunidad de oro, hay gente que tiene vista, pero no tiene visión, entonces, tú tienes que tener visión, tú tienes que ver lo que, lo que está el líder, los líderes, porque tú eres un líder en lo que tú haces, el líder tiene que ver, cuando dobla la curva, o sea, tiene que tener visión, doblando la curva, o sea, no, no puede, no puede limitarse a lo que está viendo ahí mismo, y muchas veces, tú, tú tienes que tomar un paso, que aunque tú no sabes lo que va a salir, tú tirate, a ver qué pasa, que eso no pasa mucho, tenemos que tirar, a ver qué, puede ser que, te tocaba gratis, vete para tu casa, pero mira cómo tú, joseate eso, y se dio, yo siendo esto, yo siendo esto, Carlos, rapidito, yo siendo esto, rápidito no, lo que tú quieras, cuántas veces ya no hemos ido nosotros, de acomodadores, de acomodadores, a eventos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos ido? Varias veces, yo siendo yo, como acomodadores, o sea, yo tengo cinco años en la carrera, en mi carrera, cinco o seis años, y yo para ir de gratis, con mi equipo de trabajo, yo era de los que sentaba la gente, cuando yo venía, poniendo CG, cuando venían esos tigres, los tigres duros, ¿entiendes? O sea, tú estás entendiendo, cuando yo estaba en Los Ángeles, estudiando comedia, yo iba al Comedy Store, y veía el show gratis, a cambio de que me dejaran poner mentica en las mesas, entra la gente. Eso es un acomodador. ¿La misma vaina? Exactamente. Entiendes, oye, la gente no entiende. Yo lo que quería era ver comedia. Claro, quería ver comediante. Claro, totalmente, totalmente. La misma vaina. Es una mentalidad, es una mentalidad, y una claridad de lo que tú estás haciendo, y que nada de lo que tú hagas, con relación a lo que tú quieres, te denigra. Claro. Al contrario, todo suma, todo te edifica. Tú estás haciendo el trabajo. Claro. Y Dios eso lo ve, y te paga. Qué apuro, hermano. Oye, qué bien, loco, está muy bien, está bonita la conversación. ¿Qué pasó? ¿Hay algo? ¿No? Ah, no, tú estás haciendo, ah, estás haciendo contenido de redes, ah, está abierto. Este, ok, ahora entonces, ahora te quiero hacer una consulta ya, por lo que hablamos ahorita, me despertaste algo en la cabeza, y esto lo hago con el propósito de sacarte más información, valiosa de gratis, para que a ella le dé un derrame. Porque yo tengo un problema, loco, bueno, yo tengo muchos, pero uno de ellos es que, esa idea de que te enfoque en una sola cosa, eso es muy difícil para mí, porque yo soy muy curioso, y yo, y soy impaciente, y entonces yo quiero hacer varios proyectos al mismo tiempo, pero, o sea, de verdad, yo me ilusiono, es como que yo brinco de la silla, que, pero sería hacer tal vaina, y me voy de boca en hacer tal cosa, y entonces, ya después de que nos recuperamos de la pandemia, ya yo estaba en esa filosofía desde antes de la pandemia, pero ahí mismo llegó la pandemia, todo se paralizó, y desde finales del 21, que ya uno sintió que ya esto se recuperó bien, ya yo volví como con un hambre de loco, quiero producir un show de Broadway, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero traer comediantes de fuera, quiero hacer clase de comedia, y es como a millón que voy, pero yo ahora estoy en un proceso de que, de que diablo se me fue la mano, tengo demasiado frente abierto. Sí, 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 eso, lo que pasa es que tú eres una persona creativa, y eso te va a suceder, lo que tú tienes que hacerte consciente de eso, y al hacerte consciente, como lo, como lo estás haciendo ahora, el proceso de despertar, el proceso, es un error eso, y te voy a explicar por qué. El qué es un error. Lo que tú estás haciendo, y tú te estás dando cuenta. Ajá. Porque no lo puedes llevar a todo. No. Entonces, yo te voy a explicar por, cómo eso sucede, y, y te voy a explicar lo que yo, lo que yo estoy haciendo, para resolverlo, porque a mí me pasa lo mismo, y yo no puedo decir nada delante de mi equipo, porque el equipo sabe que yo también quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo, los proyectos, le meto medio millón, un millón a algo, y luego entonces no lo podemos terminar, y ese millón se quedó ahí, parado. Ajá. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, te voy a decir que yo, tal cual, tal cual. Que yo he hecho. Entonces, lo primero es que el error, hay, hay, hay cuatro fases. Una, una agüita. Loco, pero yo, yo no sé qué vaina lo que me pasa hoy a mí. Una agüita. Mira, eh, al lado hay un colmado, vayan y búsquenme una bendita hall, pero y qué, loco, tan difícil es caminar 20 metros. No, sin rabieta, sin rabieta. Y, 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 y más agüita, por favor. Sí, no, en serio, traeme una mentica, de verdad, que me caería bien. Un botellón. Una hall de nada por la promoción. Exacto. Entonces, hay cuatro fases, Carlos, para despertar. O sea, cuatro, tú despertar, tú hacerte consciente de algo, pasa por cuatro pasos. Muchas de las cosas que, o sea, todo lo que te, todo lo que no sucede, todo lo que a ti te sucede, es porque, que te atrasa, es porque tú no te has dado cuenta. Si tú te dieras cuenta, tú no lo haces. Si tú, si tú entendieras la consecuencia de hacer lo que tú me acabas de, lo que tú me acabas de decir, tú no lo harías. No lo harías. Tú, tú tuvieras pacing yourself, tú tuvieras administrando tu energía y administrando mejor tus recursos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero tú no estás consciente, entonces por eso tú lo haces. Y entonces, luego que viene el trancazo, entonces tú dices, ah, ¿entiendes? Pero ahí ya el dinero, el tiempo, el equipo se desgastó, tu credibilidad delante del equipo también. Cuando viene un proyecto nuevo, ellos piensan, ah, este lo vamos a dejar por mitad como dejamos los otros seis. O sea, te pasa a ti, me pasa a mí, me pasa a todos. Ok. Entonces, la primera, la primera, el primer paso para tú hacerte consciente de algo, es cuando tú estás dormido. Tú cometes un error y tú no sabes que lo cometiste. Ya, con eso que tú me dijiste, anteriormente, te estaba pasando eso. Tú estabas cometiendo un error, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Sí. Literalmente, tú estás dormido. Luego, tú abres los ojos y es, tú cometes el error, pero, pero, me di cuenta. Te da cuenta. Sí. Ok. Entonces, comete el error, te da cuenta. El tercer paso es, te das cuenta que vas a cometer el error, pero como quieras lo comete. ¿Me sigue? O sea, tú sabes que va a meter la pata. Eso pasa siempre, por ejemplo, en un restaurante, que tú sabes que te va a pedir algo que tú no debes de comer, pero tú lo pides, y luego te sientes culpable. Pero, lo pediste. Conscientemente lo pediste. Tú sabes que no debe abrir otro, otro proyecto. Giselle se fue ahora mismo. Justo que acabamos de pedir un brownie a la moda. Que yo dije, traigan la cuenta rápido antes de que pidan el postre. Y entonces se rieron de mí, y pidieron el postre, y ahora todo el mundo está con su cargo de conciencia, de que aquí todos le metimos la cuchara al maldito brownie a la moda. Estaba, claro que estaba bueno. ¿Cuándo es habayne mala? No, eso es el postre, eso no, nunca, nunca falla, habayne. Es una cosa increíble. Bueno, continúa. Entonces, luego tú, que también sucede cuando tú, por ejemplo, ¿cómo se llama tu esposa? Paola. Paola. Tú has tenido, independientemente que tú seas comediante, tú has tenido tus momentos caldeados con ella. ¿Cómo así? A cada rato. A cada rato. A ella tú no eres comediante. Ok. Entonces, en ese sentido, hay veces que te sube aquí una palabra, te sube una palabra, que tú sabes que tú no debes decir, mira, mira mi mano, tú sabes que tú no debes decir eso, y tú sabes que si tú lo dices, se va al mal a la tercera guerra mundial, no con Putin y con Ucrania, no, es contigo ahí. Pero tú como quiera dices, que se joda todo, guau, y la dices. ¿Sí o no? Que tres veces a la semana. Ok, ok. Entonces, tú sabes que va a cometer el error, y como quiera lo comete. Y luego, la última fase, que es cuando tú estás despierto, es que tú sabes que va a cometer el error, y no lo comete. Y no lo comete. ¿Entiendes? Entonces, es importante entender esto, porque mientras tú estás tomando decisiones, tú tienes que auditarte, ¿en qué fase yo estoy? Yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo, no estoy entendiendo. Por eso, hay una observación que dice, cuando tú vayas a tomar una decisión, tómate tres días. Sí. El primer día, ¿qué tú harías con la decisión? Yo lo hago. Segundo día, yo lo hago. Tercer día, yo lo hago. Pues dale. Ajá. ¿Entiendes? Porque te diste el tiempo de tú ver si tus emociones están lo más equilibradas y ecualizadas posible. Sí. Ok. Entonces, eso por ese lado. Ahora, la consulta, yo siempre te voy a contestar desde lo que yo, desde mi experiencia. Y obviamente, yo no tengo, muchas veces, yo no tengo respuesta. Hay veces que yo le digo a la gente que paga por verme. Yo no sé, yo no sé de eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué te pagas? Bueno, ¿qué hacemos? O sea, no sé. ¿Entiendes? Yo soy muy franco, muy sincero, soy muy de frente, muy transparente. Sí. Entonces, pero eso si yo... Sí, lo que pasa es que yo me imagino que tú como coach, te verán como un sabelotodo. Exactamente. Y tú tienes que decirle, yo no lo sé, yo no tengo la solución a todo. Totalmente. Totalmente. Y eso es parte de ser un coach bueno y responsable. Exactamente. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, algún source, algún libro que yo creo que puede tener respuesta que yo no he leído todavía. O algún libro que leí que ahí sí está la respuesta y que tú sabes. O sea, que yo te voy a decir, yo no lo viví, pero yo me sé la teoría. Esta es la teoría. Pero lo que yo te voy a decir, yo lo viví, tal cual. Y lo que tú te tienes que hacer consciente, Carlos, es de que si tú desarrollas bien un proyecto, si lo desarrollas bien, el proyecto te va a dejar una utilidad que te va a permitir financiar y acelerar los otros proyectos. en eso en eso que estoy ahora mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Elon Musk? Elon Musk hace como 20 proyectos antes de hacer PayPal. Cuando él hace PayPal, él vende PayPal por mil y pico de millones. Y ahí entonces compra Tesla, compra SpaceX, ¿entiendes? Y divide el dinero entre esas dos empresas y hoy Elon Musk es el magnate del magnate, pero cuando él estaba programando con su hermano en una sola computadora, ellos se repartían en turnos. Él programaba, por ejemplo, de día y el hermano, cuando él dormía, el hermano programaba de noche para no parar. ¿Entiendes? Entonces, esa parte no se ve. Esa parte no la cuentan. ¿Entiendes? Pero realmente lo que monetizó, lo que monetizó, lo que hizo que Elon Musk se volviera un magnate fue que vendió PayPal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pero antes de PayPal habían otras versiones de pasarela de pago y de manejo de dinero que no funcionaron. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante. También, no sé si tú sabes quién es, Cuban... Mark Cuban. Mark Cuban, el dueño de Dallas, el de Dallas Mavericks. Él, en el 95, él hace una... el internet está comenzando a coger, ahí fue que también apareció Amazon, y él pone una página de internet para dar los resultados de los juegos, de los deportes. Una página de internet para poner los resultados. Luego, el internet sigue avanzando y entonces comienzan a hacer streaming de audio. Y luego, el internet sigue avanzando y comenzaron a hacer streaming de video. Esa empresa le empezó con 8 mil dólares y la vendió como por 1.5 billones. Es una vaina... ¿Qué fue lo que él empezó? 8 mil. En el momento correcto, tú sabes, porque hay oportunidades que no se repiten. Tú vas a hacer algo así ahora y no se te va a vender así. Pero, cada quien tiene la oportunidad de hacerlo en su tiempo. Es como la ola. ¿Entiendes? O sea, los emprendedores son como surfistas. Tú tienes que darle la espalda a tus familiares, darle el frente al mar, y cuando venga tu ola, la tuya, tú te montes y la surfeas. ¿Entiendes? Esa es tu oportunidad. Tú la surfeas. La tuya no es la del otro, es la tuya, es la que tú decidiste hacer. Entonces, en ese sentido, dedícate a algo full, monetiza duro con eso, y con ese dinero, entonces tú arma equipos de trabajo para que vayan, células, para que vayan haciendo los otros proyectos que tú quieras hacer. Pues mira, exactamente en eso que estamos ahora. Ya después te contaré detrás de cámara más los detalles de cada proyecto, pero... Ay, gracias, mi amor. De antre, mira, te eché un boche tan grande que trajiste como 16 mentas. ¿Tú quieres? No, está bien. Anda, no tenía que ofenderte de esa manera. Sí, un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Sí, eso sí se lo agradecería. Y para eso, tú necesitas aprender de liderazgo. Yo te puedo recomendar algunos libritos que te lo tienes que saber sí o sí, porque vas a tener que trabajar con equipos de trabajo y los equipos de trabajo, la gente tiene... O sea, realmente es difícil trabajar con la gente. Bueno. Bien difícil. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que no va bien con uno que otro colaborador, pero mientras están solos. Ya. Cuando aparecen cinco más lados, comienzan los celos, comienza la puja, yo estoy aquí de antes. O sea, comienzan porque todo el mundo está reaccionando a sus miedos. Todo el mundo está reaccionando a sus miedos. Y hay gente que se porta bien porque quiere pertenecer, pero cuando se ve amenazado comienza a portarse defensivo contigo. ¿Entiendes? Entonces, es realmente... Hay que aprender. Si tú quieres manejar equipos de trabajo, hay que aprender sobre liderazgo sí o sí. O de lo contrario, vas a pagar la consecuencia de no saber. ¿Qué son caras esas consecuencias? No, y los proyectos no se te desarrollan. Ah. No se te desarrollan. Que es el pago más caro para mí. Total. Y entonces, se va pasando el tiempo y ahorita tú tienes 60 años y te vas con la frustración de que eso nunca lo pudiste hacer. Pero es solamente, tú necesitas, ni siquiera la financiación. Tú lo que necesitas es saber trabajar con gente. Porque cuando tú sabes trabajar con gente, el dinero en el mundo, Carlos, y con las relaciones que tú vas creando mientras tú vas en tu camino, el dinero en el mundo sobra. Hay demasiado dinero ocioso que está esperando líderes que puedan ejecutar proyectos. Entonces, aparece gente que quiere darte lo cuarto. O sea, que ni siquiera el dinero que hay que tener. Lo que hay que tener es la capacidad y la habilidad para poder trabajar con personas y empezar un proyecto desde cero y llevarlo hasta su cabalidad. Y el dinero va a aparecer. Y hay una cosa que yo me he dado cuenta también de grandes líderes y grandes empresarios que muchos de ellos que son los que más admiro no trabajan por dinero. Es porque les apasiona desarrollar un proyecto. Es porque construir. Están también en la silla y dicen, loco, ¿qué apuros sería hacer tal cosa? Ellos no están pensando, esto me va a dejar dos mil millones de dólares. O vamos a ponerlo más chiquito porque tampoco tenemos que hablar de Elon Musk necesariamente. Exacto. O de Jeff Bezos. Pero hay muchos tipos que dicen, yo no sé si esto me va a dejar diez millones de dólares. Lo que sí sé es que si lo hago eso va a ser súper ápero. Duro. Ver un proyecto desarrollado, finalizado, ese orgullo, en mi caso, me ha motivado a hacer muchas cosas que luego al final eso va a dejar dinero, sí. Pero no es eso lo que me mueve. Lo que me mueve es lo que me saca de la silla de decir, wow, loco, sería súper ápero. ¿Tú sabes por qué eso te pasa? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos y que yo le ignoro también. La ignorancia es la mamá de la creatividad. Ok, o sea, es interesante tú considerarte ignorante y abrazar la ignorancia porque te da la oportunidad de tú aprender. y eso sucede porque hay muchos químicos dentro de ti que cuando tú haces algo en específico se liberan. La dopamina, todo eso que yo honestamente no manejo bien todavía. Y lo que sucede es que la felicidad está comprobada científicamente que es lo que tú sientes mientras tú estás avanzando, o sea, tú dijiste que querías avanzar. Entonces, lo que está pasando es que tú construir esos proyectos te va liberando dopamina que es lo que liberan la droga. O sea, la droga un fuetazo de dopamina y por eso ese pico luego viene el bajón y ahí es que el adicto necesita otro fuetazo. Entonces, por eso tú haces un proyecto y luego necesitas otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y tú lo ves que no que no paran. ¿Por qué? Porque tú te sientes bien cuando tú empiezas de cero, tú lo imaginas, porque tú lo que imaginas el premio tuyo no está en el resultado como lo estábamos hablando en el dinero, sino que está en tú ver realizado lo que tú pensaste en tu mente y cómo verlo mejorado por la gente que te rodea y cómo la gente que te rodea se apoderó de ese proyecto más que tú y ahora lo lleva adelante más que tú. Hay una frase que yo le copié a mi ex jefe, mi último trabajo fue hace como 13 años y él decía más importantes son los que creen que yo que lo he creado. ¿Cómo? Más importantes son los que creen que yo que lo he creado. Los que creen en el proyecto que tú mismo has creado. Exactamente. Ellos son más importantes que tú porque no se le ocurrió a ellos y ellos lo abrazaron. Claro. Eso realmente amerita. Está buenísima esa frase. Porque en el liderazgo realmente el líder está sobrevalorado. En el liderazgo el líder está sobrevalorado. O sea, hay demasiada atención al líder cuando realmente la importancia lo tiene el primer seguidor. Porque antes del primer seguidor el líder es un loco que está haciendo algo. Pero cuando llega el primer seguidor es que el loco se convierte en líder. ¿Tú viste eso en un video de Ted? Claro. El que está todo el mundo bailando. Claro. ¿Tú sabes de quién ese video? De Derek Sievers. Del mismo que hizo Ted. No. ¿Del qué? Del mismo que creó Ted. De uno de los creadores de Ted. Tengo entendido. Él es uno de los creadores de Ted. Déjame ver. No, Derek Sievers si no me equivoco déjame ver. Yo tengo entendido que fue uno de ellos que lo creo. Esa vaina dura un minuto y medio. Buenísimo. Y da la verdadera lección acerca de liderazgo. Diantri, yo no puedo salirme del live chat. Oh, sí. Yo puedo salirme. Ah, yo puedo salirme y volver a entrar, ¿verdad? Déjame ver. Espérate. Ahí mismo lo vi. Sievers. Ted. No le iba a dar el mention, ¿no? Pero ya hay que dárselo. Ajá. How to start a movement. Ese, Derek Sievers, tiene 1.6 millones de seguidores. Sí, está grabando. ¿Qué pasó? Ah, ok. Sí, ese mismo. Tiene 1.6 millones de seguidores. Y tú sabes por qué? Porque yo he visto que ese fue el caso del stand-up en América Latina. Yo he estudiado eso de que en México, por ejemplo, estaba Adal Ramones. Aquí estaba yo. en Colombia, bueno, no me acuerdo. Estaba Andrés López. O sea, hay un primer exponente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, después de ese primer exponente viene otro o vienen dos, ¿verdad? y después de eso viene ya un grupito y después de ese grupito ya viene una lluvia que ya nada lo para. Pero es eso. El momento. Ya en el momento que la gente ve que no hay uno, sino que son tres o cuatro, ya tú pasas de pensar, ah, ese es un loco que está haciendo a pensar, ah, eso se hace. Y eso funciona. Eso funciona. Y está validado. Y aunque no lo den a la universidad, ellos viven de eso. Y esa charla de Ted, que es famosísima, que bien corta, es de mi autor favorito que es Derek Sievers. Yo te recomiendo los libros de él. Él tiene todos sus libros y el tipo es genial. Él escribió un libro que se llama Anything You Want, que te lo recomiendo a muerte. Duro, duro. Él fue el creador de una empresa que se llama City Baby porque él es músico y él es medio nerdo. Entonces, a él le gustaba mucho la computadora. Y en los años 90, él fue la primera persona que creó el Buy It Now, el botón de comprar ahora en una página web. Él fue la primera página web. Para él vender su CD, le tomó tres meses lograr ese botón. Wow. Un botón de compra ahora, mi CD. Y entonces, sus amigos empiezan a decirle, hey, yo quiero vender mi CD a través de tu página. y eso terminó siendo City Baby que lo vendió en 26 millones de dólares. Wow. Y entonces, a partir de ahí, él se dedicó a escribir libros y son unos librazos superáperos porque son corticos. Y, pero loco, la cantidad de información que eso tiene es una cosa increíble. ¿Cómo se llama el libro? Anything You Want. Anything You Want. Y él se llama Derek Sievers. Está en su página sievers.org. Qué duro. Déjame ver alguna pregunta de la gente que... Mira, yo tengo una pregunta, Carlos, para ti. Ah, bueno, dale. ¿Qué tú piensas de... Lo tengo desde ahorita. ¿Qué tú piensas de los comediantes que hacen comedia con cosas vulgares? Porque yo me he dado cuenta que tu tu comedia es... No abunda la vulgaridad ni el morbo ni nada. Exactamente. Tú le puedes dar un toque en algún momento, obviamente. Una cosita. Claro, porque estamos... Tú estás haciendo también comedia para adultos y para... Para que la consumas realmente todo el mundo, pero tú tienes que hablar del diario vivir y el morbo está en el diario vivir. Ahora, los que abusan de eso, por ejemplo, ¿qué tú piensas? Mira qué pasa, yo no tengo nada en contra de la vulgaridad como tal, porque yo también exhorto a los comediantes que busquen lo que realmente le llama la atención. Entonces, si hay gente que se ha hecho muy famosa haciendo muy buenos shows hablando de cosas muy morbosas, muy plebe, pero realmente están respaldadas por muy buenos chistes. El problema está en que hay mucha gente que cree que con solamente decir una grosería causa risa y como eso es una vía más fácil y más rápida, pues entonces se apoyan de eso. Y ahí es donde yo critico el hecho de que no me molesta que tú me digas grosería, pero si el chiste no es bueno, ¿pa' qué? O sea, dame algo que de verdad valga la pena. Y de hecho mis comediantes favoritos son todos sin censura absoluta, o sea, para mí, bueno, salvo Bill Cosby que era un comediante muy limpio en el escenario, fuera del escenario era el más sucio de todos, pero eso es otro tema. Claro. Pero sí, por ejemplo, Louis C.K., Ricky Gervais, Dave Chappelle, Chris Rock, todos son gente que te dicen fuck y pussy y vaina cinco veces por minuto. Claro. Pero son unos chistes fuera de este planeta, son demasiado buenos. El primero en eso fue Richard Pryor. Richard Pryor fue el primero como que viene con esta onda de exponerse por completo en el escenario. diciendo todos sus problemas, hablando todos sus problemas de sus divorcios, de su adicción a las drogas, al alcohol, a todo eso. Y él fue, ese fue el gran aporte que le hizo al stand-up a decir, mira, tú puedes hacer esto en el escenario, expon todas tus tragedias. Y él era demasiado bueno. Entonces, después de ahí ya viene toda una generación que utilizó mucho el fuck, shit, pussy, vaina como un comodín, como un bastón. Y entonces, muchos de ellos no fueron tan buenos. Y si te está yendo mal, tú dices, fuck, y probablemente tú sacas una risita y tú sientes que eso te ayudó, pero en realidad no te ayudó. Todavía el show sigue siendo flojo. Ya. ¿Entiendes? Esa es la idea. Hay material, hay material para enseñar a los otros. Pero adelante. Entonces dice, aquí vamos a ver qué pregunta. Ya viene esa pregunta. ¿Cómo ha funcionado o manejado la dupla con tu esposa en el trabajo? Bueno, nosotros tenemos... Ellos están terminando el proceso de divorcio. En la próxima semana salen los papeles del divorcio. Dieciocho años tengo yo con mi esposa. Aunque no parezca. Dieciocho, o sea, desde los veinte tú estás con ella. Desde los diecinueve. Pero, ¿como novio o ya casado? No, como novio y a los veinticuatro nos casamos. Ah, pues se casaron joven, loco. Sí, muy bien. Me casé yo, realmente, porque... ¿Cómo así? No, las mujeres siempre están a la expectativa de eso, pero el que toma la decisión en ese momento es el hombre. Dique. Sí, Dique, Dique. porque a mí me amenazaron fue casi. Resuelve o dime qué es lo que va a hacer. Entonces, sí, dieciocho años. No, nosotros tenemos un seminario que se llama Emprenden Pareja. Realmente, de hecho, yo tengo un video que le dije a Carlos que quería hacer en estos días, que es el filmmaker de la marca. Y le dije que, o sea, está el tú conocer a una persona. O sea, niveles, conocer a una persona. Luego está el noviazgo, son cosas diferentes. Por ejemplo, tú tal vez hazte la amistad, si en la amistad no hay conexión, no pasa lo otro. Noviazgo. Luego del noviazgo, la convivencia. Por ejemplo, convivencia, que no es matrimonio todavía. Luego construir el matrimonio. Luego emprender un proyecto junto. Emprender no es sostener un proyecto. Y luego construir una empresa junto. O sea, mira todos los escalones que hay que pasar para tú manejar esa dupla que se oye así rápido, pero realmente hay bastante niveles. Yo tengo un libro con ella precisamente que se llama Emprenden Pareja. Haciendo historia en coautoría. Es el eslogan. Y es bastante complejo. Es bastante difícil. A mí honestamente se me ha hecho a lo mejor un poquito más fácil porque yo estudio eso. Claro. Entonces ese es mi tema. Entiende. Entonces yo lo he podido tratar de sobrellevar un poco. Pero no, realmente no ha sido, no ha sido, nosotros no hemos sido los autores en ese sentido. Yo creo que el autor honestamente ha sido Dios. Tener a Dios en el centro de la relación porque hay muchas cosas que tú no la haces por respeto a Dios. Y hay muchas cosas que tú la haces por agradar a Dios. Ni siquiera por agradar al otro. Ni por eso. En mi creencia, en la creencia de nosotros. Y también tener mentores. Tener personas con las cuales tú puedas hablar. Eso ha sido determinante para nosotros porque de hecho nosotros hay como dos o tres personas que nosotros le debemos el matrimonio. Se lo debemos a ella. No me digas. Porque en los momentos de fuck it, de voy a tirar todo por la ventana y no me importa lo que pase, tú llamas a esa persona y esa persona cools you off. Tú sabes, te baja los humos. Eh, pero espérate, mira, pero piensa del punto de vista de ella, ponte de este punto de vista. Tú tienes razón. También hay veces que tú llamas. Ey, tú tienes razón. Pero dale un momento a que ella lo vea. ¿Entiendes? Entonces, eso ha sido, eso ha sido, en ese mismo orden, ha sido determinante. Darnos el crédito de lo que estamos haciendo, Dios, y tener mentores que te puedan, que tú puedas hablar con ellos y que realmente te escuchen y que vayan afines a tus valores. Porque hay veces que tú puedes tener mentores o figuras de autoridad en algún tema en específico que si tú le preguntas, no te van a guiar por donde tú quieres caminar. Te van a guiar por donde ellos están caminando. Y si tú tienes un amigo que es soltero y tú te pones a hablar de lo que te está pasando con tu esposa, es lógico que en algún momento él te va a decir, oye, me la soltería es lo mejor. A mí me está yendo bien porque yo no tengo todos esos problemas que tú tienes. Entonces, obviamente, tú vas a considerar estar como tu amigo. O sea que, yo no puedo, hay amigos míos que tengo pocos que yo no puedo hablarles de eso porque ellos no están casados. No saben lo que es eso. Yo he estudiado mucho también esos amigos y yo definitivamente sé que estar soltero, tú puedes, obviamente, tú tienes menos cosas que atender. Tú tienes, tú, las decisiones las tomas tú. No la tienes que consultar con nadie, no la tienes que pelear con nadie. Pero, loco, eso es un camino que yo no quiero. O sea, de verdad, una pareja, no sé, yo me siento muy complementado, muy lleno y, no sé, no sé, yo veo al que se queda solo y, no sé, no me apetece ese camino. Bueno, cada quien que lo, que lo viva como entienda, yo, a mí, me ha convenido mucho en todos los sentidos y más a nivel de negocio porque una batería, o sea, tú estás solo, es como tener, es como tú seas un polo, tú eres el polo negativo o el polo positivo, pero eres otro polo. O sea, la batería no da energía. Me gusta eso. Tiene que haber una, tiene que haber un polo opuesto para dar energía, ¿entiendes? Entonces, hablando de dar energía, me están pidiendo que mueva tu carro de nuevo. Tú puedes darle la llave. Sí, claro. Ellos lo mueven. No te apures, que yo, hace mucho que no chocan uno. Es verdad. Sí, hace como dos semanas. Entonces, no te apures. Llévalo suave, que soy yo que pago el seguro. El seguro soy yo. Déjame ver qué otra. Ah, yo te iba a hacer una pregunta porque mi esposa y yo, que los dos somos emprendedores, y muchas veces ella me ayuda en mis cosas y yo la ayudo a ella en sus cosas. si ella, por ejemplo. Pero el proyecto no es el mismo. No. Ok. De hecho, en un principio nosotros tuvimos esta conversación porque cuando yo empecé mi carrera y yo empecé a crecer y yo necesitaba ayuda en la producción de los shows, ella se metió de lleno. Pero hubo un día que yo le dije, es que si tú sigues este camino, tú me estás ayudando a mí con mis sueños, pero ¿y los tuyos cuáles son? Muy duro. Y entonces, yo de verdad quise que ella se separara, pero fue por eso. Porque yo sé que los sueños de ella no eran ayudar a su oposo comediante. Ok. Bueno. Te puedo, es igual. Lo primero es que, por lo menos como yo lo veo, ustedes son uno, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, vamos a darle lo mismo drita. Vamos a darle un solo proyecto y el proyecto tuyo pudiera financiar el de ella con un tema avanzado. Pero no es que pasa nada. Es que simplemente ustedes, a lo mejor a una temprana... Claro, pero ya eso es como más una decisión estratégica puntual para... Exacto. Que hay que tener un nivel de conciencia que a lo mejor tú no lo tenías en ese... No, en ese entonces no lo teníamos. Es correcto. Pero, lo que te quiero decir es que nosotros que trabajamos como emprendedores y manejamos nuestro tiempo y cosas, lo que sí hemos visto difícil es cómo separar el trabajo del descanso. Porque nosotros, me imagino que a ti te pasará... Bueno, tú llegas a tu casa y tú estás cenando y con una copita de vino con tu esposa y te... Mira, y si hacemos esta cosa para la charla y si no sé qué y si la cotización y al final tú te acuestas y tres minutos antes de cerrar los ojos están hablando de trabajo y luego tu cabeza se queda así. Sí, sí, sí. Realmente, quisiera contestarte pero a nosotros no pasa lo mismo. El que sepa cómo eso se logra que me lo deje saber. Nosotros, intencionalmente, estamos tratando de distraernos pero también es aceptar el hecho de que tú lo disfrutas. O sea, yo lo disfruto y si yo lo disfruto ¿qué vaina es? Eso para mí no es trabajo, para mí es mi vida lo que yo hago pero también para una vida saludable es bueno hacer otras cosas y estamos intencionalmente tratando de hacerlo. También hay un tema de tiempo de que hay un momento para construir ¿entiendes? Y hay un momento donde tú tienes que estar de cabeza full y esos son los primeros como hablamos los primeros 10, 15 años ¿entiendes? Yo tengo 10 nosotros te puedo decir que bien, 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 bien estamos sacando cabeza ahora porque yo no te puedo yo no te puedo explicar la cantidad de eventos que yo he quedado un millón abajo dos millones abajo un millón abajo dos millones abajo de verdad claro y por eso nadie hace lo que yo hago y por eso nadie hace lo que tú haces tampoco y quién llena el Jaragua como yo te he visto como yo he visto yo no sé o sea, hay eventos de esos que tú vas solo ¿sí o no? Sí no es que a ti te invitan es que tú lo haces tú no, y hay muchos de esos eventos que la gente no sabe que llenamos y que vendemos mil y pico de boletas y cuando tú vienes a ver si hay ganancias son 30 mil pesos y 10 mil pesos que yo me gano pues ya yo no tengo que hablarte demasiado yo tuve un evento que yo vendí creo que fueron 1100 boletas y me gané 16 mil pesos oye 1100 boletas eso es mucha boleta loco es una ganancia del diablo pero que yo hice en el 18 lo reinvertí todo en el 18 yo metí 2150 gente en Zambil wow 2150 metí en Zambil y es de ese evento ese evento fue positivo nosotros quedamos como 500 mil pesos arriba ah está bien fue más o menos bien exacto o sea ahí quedamos hay una ganancia sí pero para el esfuerzo que cuesta exacto hacer eso es que la gente no entiende que el esfuerzo que cuesta hacer eso dos mil y pico de gente para esa ganancia no es realmente un resultado no es un resultado porque vender más de dos mil boletas es una locura no y entonces tú dices loco vender más de dos mil boletas para yo comprarme una casa no pero no pasa no pero es imposible y y a whatsapp a uno a una una a una entiende o sea con un equipo de trabajo entiende entonces cuando llega el momento eh cubrimos todo ah porque también ese otro o sea cubrimos todo pero eh hay un una cuanta gente que hay que darle su bono porque están trabajando de voluntario y hay que darle un regalito hay que darle algo que salen de esos quinientos entiendes claro entonces eh ha pasado ha pasado mucho y ahora es que nosotros estamos más tú sabes empezando a ver los resultados exactamente el snowballing tú sabes la bola de nieve ahora que se está comenzando a coger más forma y yo estoy completamente convencido de que el proceso siempre se impone que bien porque yo lo estoy viviendo yo lo estoy viviendo yo sé lo que hay y no me quejo bueno si me quejo honestamente si me quejo si me quejo porque tú tú le preguntas a Dios si tú dices coño pero cuándo es que van a abrir la llave o sea cuándo es que la van a abrir tú sabes pero no es un tema de tiempo sí es un tema de que tú sigas trabajando hasta que el resultado te sorprenda claro entiendes entonces eh tú tú seguí 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 y tú dices pero con 12 pesos yo no hago nada sí pero ten paciencia 15 pesos 20 pesos después 100 pesos ah bueno 100 pesos vamos a ver la paciencia es la ciencia de esperar en paz la paciencia es la ciencia de esperar en paz o sea la paciencia para la gente como yo que no tiene paciencia ay diablo yo tengo que ir a buscar a mi hija ya cerramos no 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 todavía te quería hacer una pregunta más déjame ver déjame ver déjame explicarte eso de la de la paciencia que siempre que lo hago a la gente le gusta ah la paciencia viene de del latín o sea es la traducción al castellano del latín patiens y patiens se le llamaba al paciente el paciente o sea ese se llamaba el que sufre o sea porque antes tú te quedabas en un hospital y tú estabas sufriendo por alguna el que se quede en un hospital es porque está sufriendo algo que no puede salir a la calle a vivir su vida normal ajá entonces se le dice paciente al que sufre entonces viene del latín patiens y luego eso pasa al castellano como paciencia entiende entonces la paciencia es aprender a sufrir uff entendido que bueno o sea esa vaina está dura o sea paciencia es aprender a sufrir o sea nadie le gusta esperar pero hay que esperar a nadie le gusta hacer fila pero hay que hacer fila usted quiere saber lo que es paciencia váyase a Disney jajajaja y cuando tú coges una fila de esa de 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 tres horas mi hermano tú dices óyeme es increíble como para montarme en dos minutos yo tengo que hacer una fila de dos horas loco el día que yo dije mi esposa es la mejor madre del planeta fue el día que se fuimos a Disney y entonces se monta mi hijo en una vaina de Buzz Lightyear y entonces salimos y dice él yo quiero ir otra vez y yo miré la fila y yo dije mira tu maya en patineta va a ser esa maldita fila y mi esposa dijo ay me da pena yo la hago yo dije bueno mi hermana mire usted es la mejor madre del planeta esa lo parió lo parió esa que fuerte que fuerte y fíjate como para el niño fíjate como para 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 él fue yo quiero ir otra vez no le importa esperar porque no tiene esa conciencia entiende pero adivina por qué no tiene esa conciencia porque el problema está Carlos en el exceso de deseo tú puedes desear pero cuando tú deseas con exceso entonces que tú comienzas a medir que yo quiero tanta cosa que yo quiero hacer esta rápido para también hacer esta rápido para también hacer entonces eso es lo que me está pasando a mí si tú deseas menos tú vas a tener más paciencia porque tú estás concentrando tu energía en una sola cosa y cuando tú la concentras en una sola cosa tú ves el avance tú lo ves o sea por ejemplo si tú estuvieras solamente enfocado en el gimnasio tú estuvieras tranquilo y tú y tus niveles de cortisol y tu paciencia estuviera mucho más ecualizada porque tú dijiste yo cumplí yo fui hoy ¿entiendes? y lo que yo lo que yo estoy enfocado yo fui y entonces ahora con la comida y cuando te toca de nuevo el gimnasio yo fui entonces todo lo otro es extra que también es otra cosa haz menos para que logres más sí haz menos haz menos vaina para que tú logres más cosas yo la gente me dice ay que cómo es tu día tú debes ser muy productivo no yo soy un vago tuve un día mío y yo no hago casi nada casi nada pero las cosas que yo hago fue la que yo decidí hacer son muy puntuales exacto y son las que me llevan a mí al próximo nivel y yo hago esas no importa lo que pase yo hago esas y si son tres son tres ahora si yo me pongo en el to do list 25 tareas y cumplo 18 yo estoy mortificado por las 7 que dejé de hacer pero si yo me pongo mi to do list diario 3 tareas y hago 10 yo soy demasiado duro voy a hice 7 de más claro ¿entiendes? claro entonces cuando tú haces menos hay una satisfacción adicional que te ayuda exactamente que me ayuda a tener lo que hablamos ahorita esa seguridad personal de tú ir tras el próximo proyecto entonces tú necesitas esa palmadita tú necesitas porque no las dan no lo dan tanto hasta los 15 años esa afirmación de los papás que lindo el niño bueno hasta los 15 no hasta los 10 que lindo el niño que lindo que hizo esto que lindo entonces esa afirmación está intrínseca en los huesos de nosotros nosotros la necesitamos ¿entiendes? entonces cuando tú haces esas cosas y tú te sientes que está avanzando y la gente comienza a decírtelo y comienza a felicitarte porque porque tú no podrás estar avanzando en otra cosa en tu vida pero en eso tú eres lo más duro como Michael Jordan que no va que volvo Tiger Woods lo que tú quieras está divorciado pero duro en el golf entonces cuando te dan eso ahí y tú te enfocas ahí y en esa sola cosa eso te da el power para tú poder hacer todas las otras que tú quieras hacer tú conoces un libro que se llama The One Thing claro es muy bueno ese libro eso es lo que dice eso es lo que dice eso es lo que dice concéntrate en una cosa tú tienes que concéntrate en un dominó que va a tumbar a los otros dominó y ahora ni más ni menos y soy yo el que me dedico a la de todo yo también soy como tú yo leo mucho y escucho muchos podcasts veo muchas entrevistas eso es mi mundo también que bueno hubo un error que yo cometí el año pasado bueno perdón en este año que ahora es que estoy viendo las consecuencias pero nada ya yo estoy ahora mismo viendo cómo voy cerrando capítulos para volver a enfocarme pero yo como que a los proyectos le puse ok en septiembre hacemos esto en octubre esto en noviembre esto en diciembre esto y yo creo que soy demasiado optimista y entonces ¿qué pasó? que el de septiembre se juntó con noviembre el de octubre se juntó con diciembre y al final se me volvió un toyo to claro y estoy haciendo siete al mismo tiempo y eso yo hoy le estaba diciendo es un pecado de todos los líderes Elon Musk dice que eso se llama wishful thinking o sea tú tú quieres que algo se dé tanto que tú te lo venda a ti mismo de que va a ocurrir exacto tú mismo te haces tu sí tu película tu película de que va a funcionar entiende entonces no te das cuenta que tú estás trabajando con gente que no tiene ni idea de lo que tú estás pensando y hasta tú mismo para mantener la productividad en todo eso es difícil porque también tu mente y tu espíritu van por un camino pero tu cuerpo viene tratando de caer atrás entonces tú también tienes que cuidar tu cuerpo entiende yo le digo a la gente oye el que no saque tiempo para ejercitarse y para comer bien va a tener que sacar tiempo para ir al doctor en algún momento entiende entonces es importante que si tú quieres ser más productivo y tú quieres trabajar más tú tienes que cuidar el vehículo y lo grande es que cuando un médico te dice te encuentro tal enfermedad de tal cosa de repente el planeta entero se pone en pausa y tú todo te concentra para curarte de esa enfermedad y loco espérate yo no me puedo morir ya lo sabe pero nadie hace el trabajo previo exactamente es preventivo preventivo la gente solamente paraliza su vida cuando un médico te dice tú tienes cáncer o tú te vas a morir en seis meses de repente todo deja de ser importante salvo tu salud que lo fue desde el principio lo fue desde el principio lo pudo haber sido desde el principio exactamente no lo era pero tú no estabas consciente tú estabas comentando el error porque no te estás dando cuenta ahora yo estoy en ese proceso de que yo tengo tanto frente abierto que yo estoy viendo como yo cierro lo más que pueda este y luego este y luego este para entonces ya quedarme con estos pocos reenfocarme reconcentrarme mira hay veces yo le dije a mi equipo en estos días hay veces que no quieres salvar pero hay veces ciérralo ajá hay veces que para construir hay que destruir si eso es verdad entonces o sea hay alguno que no lo salve o sea aunque te duela porque lo que pasa es que esos proyectos son como niños para ti son niños tuyos claro entiendes entonces es como que tú ahora mismo estás pasando por una dificultad económica por ejemplo y tú le vas a llevar a un hijo tuyo a una hermana tuya atiéndamelo ahí manténmelo tú en lo que yo resuelvo aquí entiendes entonces vamos a una pausa con eso resuelve bien aquí y luego tú vuelve con el niño por ejemplo este proyecto del masterclass yo estoy yo estoy pensando ya yo he pensado en estos días en soltarlo lo que pasa es que es un proyecto que tiene un año y pico en espera y ya está hecho y ya eso mira que bonito quedó el video que yo te enseñé y ya yo pagué esa factura y fue cara y yo tengo ese proyecto esperando y yo digo concha que lo tengo que sacar ahora pero es que ahora yo me está llevando el diablo entonces yo lo he pensado lo pospongo no viejo no lo quiero posponer ya tú tienes demasiado tiempo esperando pero ahí va a ser que yo he pensado lo prudente es realmente posponerlo pero no sé si lo haga yo lo que estaba pensando si no hacerle como un soft opening o sea no meterle tanto empeño en el mercadeo y en la publicidad ya finalmente tenerlo en la página web abierto ya que eso se venda el que le interese mira así y ya en un futuro pues ya si le hago un proceso de publicidad y mercadeo fuerte no pensé en eso te puedo porque el tema es que en San Valentín ya viene mi próximo show ok entonces ya dentro de poco tengo que empezar la publicidad de ese show y entonces ya yo ¿cuánto cuesta un show por ejemplo? ¿cómo así? ¿cuánto cuesta ese show? esa boleta ¿cuánto cuesta? no sé no hemos decidido el precio de esa boleta va ahí quizá de 1500 2500 pesos o algo así tú puedes no ponerle un precio a eso estamos haciendo eso últimamente no le ponga precio a lo mejor puede ser no le ponga precio al masterclass y dalo en combinación con algo que tú que tú hagas por ejemplo tu show te lo compra alguien que quiera ahí que no quiera aprender nada de eso pero el que quiera aprender eso tú tienes un paquete que te incluye el masterclass no tiene precio y te incluye una clase contigo en vivo por ejemplo por ejemplo entonces tú alma un paquete para los que quieren por ejemplo yo tengo yo tengo un paquete en mis eventos grandes que se llama speaker experience que es para el que quiere vivir la experiencia del speaker y ellos ven ellos salen conmigo a la tarima y ven el público donde yo lo veo y ya tienen una serie de experiencias tú sabes entonces puede ser que el que quiera hacer lo que tú haces quiera hacer te sombra entonces a lo mejor tú lo puedes hacer ahí ese uno lo otro es que también tú puedes por tres meses tres meses abrir el programa y eso está dentro del tema del lanzamiento tú lo abres y tú nada más acepta inscripción en esos tres meses y lo que se vendió se vendió y luego tú lo cierras por un año entero y te permite trabajar y avanzar a otras cosas nada más dedícate a esos tres meses y luego cuando llegue cuando tú lo quieras volver a abrir tú lo abres por tres meses más coge se vendió se vendió se vendió hace la publicidad pero son tres meses nada más pueden ser dos meses también intenso dos meses dos meses cerré ya no lo vendo más tú sabes porque también le podemos dar un sentido a eso de que no queremos sacar tantas camadas de comediante para que no salgan comediante malos sino que queremos tener un control para que salgan me entiendo o sea y eso estamos poniendo los trucos los reales trucos tenemos dos horas y doce minutos ya no 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 vamos a terminar este asunto y entonces pero así así no te así tú lo puedes sacar son sesenta días de concentración sacate lo que tú tienes un año y medio teniéndolo ahí porque ya está grabado y la realidad es solamente ponerlo para que la gente entre en una plataforma y lo vea pero luego tú te pones a concentrarte en lo otro porque ya tú abriste cerrate y luego cuando tú cierras tú mantienes una lista de espera una lista de espera hasta que tú lo vuelvas a abrir pero no lo vende porque es la escasez lo que te va a permitir que haya un pico de venta sí eso eso se ha estudiado mucho sí déjame ver si hay alguna poca pregunta más que quedan aquí que seguro que sí déjame ver Certify obtén la tuya ya Carlos Comic Certify obtén la tuya ya eso fue Nick me acaba de volar la cabeza con la forma de atacar las metas ah muy bien dice Nicky Giselle empodérate Free Giselle esto fue un masterclass casi dice Smiling que esto fue casi un masterclass Marta dice me encanta escuchar a Juan Carlos gracias por invitarlo muy bien muy bien coña apareció uno mismo ahí no 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 está todo el mundo no contento aquí todo el mundo está feliz con este episodio entonces querido Juan Carlos pues yo creo que tú sabes que yo creo que la meta de este episodio se ha logrado porque esto era para iniciar el año y este es el momento que la gente yo voy a rebajar esas 10 libras yo creo que le dimos aquí demasiadas cosas para pensar en cómo hacer duro y no es que te conozcas un poco la primera media hora también exacto es que me conozcas un poco a mí la primera media hora para todos aquellos que han visto este podcast estaba diferente estaba diferente sí verdad este fue un buen podcast que fue una entrevista dupla una de lado y lado de doble vía yo aproveché yo aproveché porque sí exacto tú viniste aquí a satisfacer tu curiosidad claro claro no cuando cuando me dijeron no que una invitación a ver si va con Carlos sí 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 dile que sí y ya me dijo en serio yo sí sí bueno pues mire entonces como tú no vas al show el 28 de diciembre el 16 de febrero es el estreno es el estreno de El Cavernícola que es es un monólogo de este es el único show que yo he hecho que no lo escribí yo porque es un monólogo de Broadway ok súper y entonces chulísimo y dónde va está eso en escenario 360 ah súper sí tú tú has llenado yo he llenado 360 también como tú dices sí 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 y eso es o sea llenarlo en educación es difícil y también en comedia claro pero avísame cuando tú tengas otro yo de verdad quiero ir sí está bien sí o sea porque tú me imagino que hace mucho para eventos privados pero también abierto al público sí claro no sí yo hago yo hago de hecho la concentración es más abierta al público los privados son menos ah ok que eso es difícil o sea o sea que es lo mismo que tú has logrado o sea la taquilla es complicado es complicado nosotros lo hemos lo hemos logrado abierto al público y se nos dan también algunas cosas privadas pero sí el próximo grande que tenemos así es Emprende en Pareja en marzo ok el próximo grande que tenemos porque los otros son más online porque nosotros tenemos eventos todo el tiempo pero son más online pero a uno que me gustaría que tú fueras físico es Emprende en Pareja que es en marzo buenazo marzo ok así va con tu con Paola marzo ok me parece que como no honestamente no recuerdo como 17 tengo las las fechas mezcladas ahora ok y donde la gente puede saber más de ti en arroba invierte en ti eso es como la matriz esa es la red principal de nosotros nosotros estamos en todos los lados estamos en TikTok estamos en YouTube estamos en Twitter estamos en Facebook no sé de dónde matamos pero estamos ahí esa es la principal y ahí se pueden enterar de todo lo que esa la manejo yo personalmente o sea yo participo personalmente en esa y en Twitter también yo publico en Twitter cuando se publica pero todo es invierte en ti todo son invierte en ti o sea en cualquier lado te podemos buscar por invierte en ti por invierte en ti sí porque esa es la idea es el mensaje entonces la cuenta del mensaje de una tú sabes la idea es que tú te concentres en ti entonces tú estás disponible para charlas trabajo en equipo coaching asesorías eventos para el público sí yo soy más speaker bautizo 15 años no no bautizo no ni DJ tampoco despedida de soltera baby shower no 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 despedida no 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 a mi esposa no le hable de eso tú sabes que yo sí yo hago despedida de soltera y baby shower es verdad ya casi no lo hago eso es parte del crecimiento tú sabes ya necesitas esa picota ya sí exacto yo de verdad creo que eso es uno de los símbolos que más satisfacción me da de que hay veces que he podido decirle que no a esos eventos yo digo diablo ya lo logré porque que a veces te llaman y que no es el cumpleaños de mi papá entonces hay hay dos viejos sentados ahí en una sala de una casa de este lado hay dos carajitos jodiendo y entonces de este lado hay hay dos chamaquitos en el celular que no están prestándote atención de otro lado hay un mesero pasándote por el frente sirviéndole los platos a la gente el queso y el jamoncito hubo una vez loco que me llevaron a un aniversario de boda bueno ese fue un evento grande ese evento grande sí lo hacemos pero era como de 50 60 aniversario de boda en un pueblo yo creo que fue en moca y entonces cuando yo subo al escenario están dos sillas como dos tronos de este lado el señor y de este lado la señora como si fueran dos floreros en el escenario y tú hablándole a la gente yo hablándole a la gente y los dos homenajeados estaban ahí la señora está así mira una señora de 70 y pico 80 años está así ella así riendo y el viejo estaba así mira de cocotado y ese señor no se rió una sola maldita en una hora que yo duré hablando y miraba así y tú el público muerto la risa y el viejo y yo de vez en cuando miraba así maldito viejo no se va a reír que a él que hay que hacerlo reír que fuerte él nada más calculando cuánto le habrán pagado a este azaroso para estar aquí en esta vida yo que no quería que viniera y hay veces que cuando yo a esos eventos le digo que no yo digo ya estamos creciendo carajo ese es mi mayor parámetro de que estamos creciendo que fuerte no pero la próxima vez que nosotros estemos en Zambil con mil y pocos gente queremos tenerte por allá téngame téngame por allá con mucho gusto ese no no va a ver nadie en la tarima y la gente se va a ir no va a estar tú con tu esposa de un lado te lo voy a poner fácil 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 hermano pues bueno estamos grabando en diciembre pero a todos ustedes feliz año nuevo y para todos aquellos que quieran se están ahora mismo poniendo sus metas de año hágale caso a este podcast y a este señor que usted acaba de escuchar escríbale llámele consúltele pero sobre todo paguele me gusta eso lo puedes repetir lo puedes repetir nosotros tenemos ahí para que la gente sepa los libros nosotros tenemos despierta que es un libro para tener de hecho ¿dónde se pueden comprar los libros? lo pueden lo pueden conseguir en encuesta aquí en el país en amazon están también y en la en invierte en ti también en las oficinas de ustedes exacto lo pueden conseguir por la cuenta también hay una oficina y que ustedes lo envían por delivery o algo así nosotros somos self-published y nosotros vendemos nuestra pepa cosa y en los eventos tenemos los libros y todo y nosotros nosotros producimos todo portada diagramamos lo hacemos el libro en algún momento cuando tú vayas el tuyo tú tendrás también tus sources pero sepa que cuentan con nosotros aquí y imprimimos aquí también en dominicano ah muy bien o sea todo todo hecho aquí y tiene mucha calidad entonces está despierta está fracasando hacia el éxito es un libro para hacer de la frustración el fracaso tu amigo luego está emprende en pareja que fue el que te dije que va a estar la segunda edición que ahora mismo está agotado el libro la segunda edición va a estar para ese evento para el evento que te dije y por último invierte en ti un minuto que fue acaba de cumplir un año ah muy bien there you go acaba de cumplir un año estos dos son como lo más principal muy bien invierte en ti un minuto 365 días de sabiduría ah déjame ahora mismo minimizar tu libro de la siguiente manera asumo que este es un buen libro para el inodoro totalmente claro porque es una hoja totalmente y ya no pero yo lo yo lo recomiendo a sí mismo full full yo lo recomiendo a sí mismo es un libro de inodoro pues ya yo sé este es mi libro para el inodoro yo me estaba leyendo un libro de inodoro que es un libro que escribió un amigo que son historias cortas ok y por eso estaba perfecto porque eran dos o tres páginas claro en lo que empuja en lo que empuja ahí va todavía que se te va en gráfico pero gracias por el ejemplo no 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 por si alguien no entendió ya se lo aclaramos es que yo mira no me no me haga empezar la de mierda porque ahí yo tengo una maestría porque todo el mundo tiene una maestría ¿sí o no? todo el mundo dice que yo no quiero todo el mundo tiene una maestría hablando de eso pero pero sí y de verdad estamos muy orgullosos del equipo y de lo que de lo que hemos logrado se nota se nota que ustedes tienen muy buen equipo de trabajo y te felicito por eso por todo lo que has logrado ese libro que tú tienes en la mano nosotros mismos ahí ahí uno a uno hemos vendido más de 20 mil eso es mucho en este país pero vean acá mi hermano eso es mucho en este país tú sabes lo que tú vivís de vender libros ¿cómo así? en este país eso es mucho eso es una hazaña una hazaña sí 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 fuera relajo eso es mucho y self-published a mí nunca nosotros nunca nos han llamado de que mira queremos ayudarte comprarte nada mi hermano lo que pasa es que aquí esa empresa no existe o sea las empresas de ok vamos a vaquiar este autor vamos a venderle vamos a hacer una distribución no porque aquí hay dos librerías literal literalmente aquí hay dos librerías pero si hubiese sacado una cerveza artesanal buena que se haya pegado ya me lo hubiesen comprado bueno pero ahí está la maldita respuesta saca una cerveza y deja de sacar libro gracias por la invitación te decía así que de de paulo herrera maluf voy a aprovechar para darle la publicidad se llama la ciudad del corazón él es de santiago hizo un libro sobre historia de su niñez en santiago está bellísimo el libro pero era así un libro una historia para cada sentada en el inodoro super entonces este ahora mi nuevo y me lo acabo de terminar ese libro hace dos días buenísimo así que este es mi nuevo libro de inodoro tú estabas estreñido entonces ahora voy a comenzar de nuevo el libro es más largo que el diablo sabes que yo lo calculé yo dije loco vas a necesitar varios meses para leerme este libro no pero aquí tú tienes un año aquí yo tengo un año de inodoro el column te lo va a agradecer échale ahí hermano tienen que coger uno de los dos porque no son los dos regalos tú sabes que estamos es de verdad con el cuchillo es uno de los dos si te vas a quedar con ese ese solo no 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 eso no es verdad es verdad bueno si allá dicen que sí bueno pues se queda con los dos vamos a ver vamos a ver una fundita diablo pero señores cumple sueños y no solo años pero loco pero tú tienes un merchandising una empresa del diablo loco cuando yo sea grande yo quiero ser como tú ah para que veas nos podemos juntar esa mentoría y entonces mira lo que yo voy a hacer ahora yo voy a meter en mi funda los dos libros y si tú quieres que nada más sea uno vamos a entrar a otro como balbuena sácame los bolsillos hay que tener más de 30 cuando tú quieras poder volver al programa fue un placer haber conversado contigo y de verdad te felicito espero que nos podamos seguir cruzando camino en el futuro sí claro fue un tipo muy chévere muy interesante estamos a llevar para que la gente que está cogiendo látigo conmigo con la clase se eligere un chin contigo está bien está bien cuente conmigo cuente conmigo 100% super así que a ustedes feliz año nuevo y y si usted quiere rebajar esas 10 libras hágalo antes de emprender cualquier negocio ¿verdad? esa es la idea antes de emprender cualquier proyecto rebaje su mardita la idea de libra primero aprenda a manejarse hasta que no se maneje usted no va a manejar el negocio en conclusión ¿verdad? es el mensaje que nos llevamos todos ¡Abul!